¿Qué es el Noma de Zamora, Temperly? Bueno, primero mi nombre es Pablo Mariotto, soy nacido en Noma de Zamora, Temperly, en una familia de madre-padre, ya fallecidos, cuatro hermanos más, mi hermana Delia, mayor, mi hermana Patricia, yo, mi hermano Ariel, después de 14 años, más chico que yo, y mi hermana Analia, la más chica de todas. Nos hicimos un ambiente, un hogar humilde, tranquilo, de gente trabajadora, en Noma de Zamora, en la calle Esmeralda, en Temperly, y bueno, transcurrió mi adolescencia ahí, en Noma de Zamora también, fuimos del colegio a la primaria, la escuela 45, y terminé después en la escuela 13. Mi escuela secundaria la hice en el industrial de Temperly, llegué hasta tercer año industrial. Bueno, mi sueño era ser técnico mecánico, y mucho no me gustaba el estudio, ¿no? Pero bueno, mi padre, como buen tano trabajador, me dice, no, tenés que seguir estudiando algo, no podés dejar de no estudiar. Y entonces me llevó justamente al industrial a hablar con el director, y me dice, si vas a seguir estudiando, y te gusta la mecánica, los fierros y todo esto, te hago entrar a trabajar en una empresa donde trabajaba él. Él trabajaba en una empresa en Canmar, era jefe de mantenimiento, una inmobiliaria muy grande que ahora ya no existe. Y bueno, así fue, entré a trabajar como mecánico, ayudante de mecánico a la empresa, y estudiaba de noche. Así me recibí como técnico electromecánico de mantenimiento. Después podía seguir la carrera para ingeniería o para técnico industrial. Pero bueno, pasó lo de Malvinas, y en el 81 me sortearon, no pedí prórroga, y me tocó el número del 702. Así que bueno, después se agarraron, y después del sorteo, como todo muchacho, la realización médica, salía apto A, así que a esperar la carta para la incorporación. ¿Qué es apto A? Apto A es cuando ya estás habilitado para poder hacer el servicio militar. Bueno, toda la realización médica la conoce todo el mundo. Lo hicimos en el Distrito Militar La Plata, y me llegó la carta para incorporarme el 20 de marzo del 81. Me tocó como destino en el comando de la décima brigada en La Plata. Bueno, madre, padre, todos, imaginate. Mi papá había estado haciendo el servicio militar en azul, en caballería, había estado en la Revolución del 55, había recibido una herida, justamente, él era soldado, prácticamente no era militar. Pero bueno, era como que era una tradición de familia. Hacer el servicio militar era un honor, en esa época era obligatorio, aparte. Bueno, así que me recorporé en el Distrito Militar La Plata, y ahí me llamaron al comando de la décima brigada, que está en diagonal 80 entre 116 y 117, a unas cuadritas de la ciudad de la estación de La Plata, pegadito al hipódromo. Bueno, como todos saben, corte de pelo, inyección en la espalda, el uniforme, y después instrucción militar. la instrucción militar la hice en San Miguel del Monte. Estuvimos 52 días en la estancia de los cerrillos, y haciendo toda la instrucción militar. Ah, y ahí estuve muchas anécdotas, y como todo, ¿no es cierto? Me acuerdo que una de las anécdotas que he vivido, cuando termina la instrucción militar, llovía, y estabas todos, imaginate, ilusionados para podernos, aunque sea, a casa, a ver a la familia. Habíamos tenido una sola visita en los 52 días. Y me dice, no, usted se tiene que quedar, dice, como última avanzada para limpiar todo el establecimiento. Era un monte, vivíamos en las carpitas, estábamos en el monte, haciendo la instrucción militar. Entonces, nos quedamos una semana más. Cuando todo se iba, nosotros nos quedamos una semana más. Una de las anécdotas que yo recuerdo, siempre la cuento como de una diversión, ¿no? Que estaba con, justamente, en un grupo que estaba con el sargento primero Minio, un sargento primero que, a ver, yo lo veía como un hombre mayor, pero él tendría 28, 29 años. y me di, estaba lloviendo toda la semana, me dice, soldado Mariotto, dice, ¿me puede poner los bolsegos a secar? Habíamos hecho una fogata porque habíamos levantado todo el enmascaramiento de las carpas y había que dejar todo limpito. Y digo, sí, sí, entonces le pongo los bolsegos cerca del fuego, él se quedó a dormir en un trailer y yo me quedé así, mira, para dormir. Cuando me despierto, se le habían quemado los bolsegos. Me quería matar. Cuando me llama y me dice, ¿puede traerme los bolsegos? Dice que me iba a levantar. ¿Cuándo se los llevé? Eran, así estaban levantados los bolsegos. Estuve de conseguirle unas botas de campo y volverle a la brigada con las botas de campo, el oficial me quería matar. Y cuando llegue a la brigada lo voy a matar, me lo va a tener que pagar con cargo. Bueno, esas son unas de las anécdotas. ¿De dónde la sacó a las botas de campo? ¿De dónde la sacó a las botas de campo? Ahí en la estancia, justamente la estancia de los cerrillos, es una estancia muy ganadera y de lechera. Entonces, voy hasta la estancia y le pregunto a uno de los muchachos si tenían algunas botas para darnos. O sea, la estancia era prestada y me consiguieron unas botas, yo estaba vestido de soldado, me consiguieron unas botas viejas, unas botas prestadas y bueno, con esas botas tuvo que entrar el suboficial a la plata, las cosas que nos hacían terribles. ¿Y qué le pasó a usted con este paso de la vida civil a la vida militar? ¿Cómo vivió eso? ¿Usted tenía el pelo largo? Sí, sí, bueno, en aquella época usaba el pelo normal, no tampoco con corita, no se usaba con corita, tenía el pelo normalmente largo pero para mí yo lo tomé más como una experiencia no traumática, hay gente que la ha tomado el servicio militar como una experiencia traumática, a mí me gustó, aparte me tocó como era mecánico armero, sabía de ¿cómo se llama? de armas, o sea, no es que sabía de armas, tenía el título industrial y sabía de mecánica, sabía de tornos y todo, entonces justamente este sargento que era mecánico armero me lleva junto con él y entré a sala de armas, a mí me gustaban las armas, como todo chico, qué sé yo, quién no haya jugado con un arma, ¿no? Pero bueno, el tema era que había que trabajar y como sabía de tornerías, sabía de armas y todo eso, fue aprendiendo muchísimo ahí, estaba como el único mecánico armero y en sala de armas, había cinco muchachos más que eran encargados también de sala de armas, y así de que el sargento este minio, aparte de enseñarme todo el oficio de mecánico armero, íbamos a hacer práctica de tiro, aparte de la institución militar, ¿no es cierto? Eso me gustaba, yo no la tomé tan traumática, bueno, pues hacíamos guardia, como hacían todo el mundo, salíamos de franco los fines de semana, salíamos a la tarde, volvíamos muy temprano el lunes a las seis de la mañana a Diana, y viajar desde La Plata a Lomas de Zamora era, era, no había tren eléctrico, era difícil, había que tomarse la chanchita hasta Bosques y de ahí combinación a Temperley y bueno, tardábamos y en la costera no se podía viajar mucho porque te cobraban y nosotros no teníamos plata, veníamos de una familia trabajadora y mi viejo éramos cinco hermanos y mi papá solo trabajaba, así que había que poderse manejar como podía, hacíamos dedo la ruta, viajábamos colados en el tren, y todas esas cosas, la vida de civil a la vida militar para mí no fue tan traumática, sí, uno reniega porque para mí era una pérdida de tiempo, uno quería seguir estudiando, es como que te corta un poquito todo eso y bueno, y haciendo mérito para poder salir en la primer baja, bueno, la primer baja no me tocó, me tocó la segunda baja que fue el 5 de marzo del 82, llega la segunda baja y ya estábamos ahí, listo, todo bárbaro, perfecto, ahí van a ver fotos mías de traje, con compañeros, todo un festejo hermoso porque no íbamos de baja, todo bárbaro, volver de vuelta a la vía civil, en el trabajo donde yo trabajaba me habían guardado el puesto, no me pagaban sueldo, pero me guardaban puesto, yo entré a trabajar efectivo, era menor, trabajaba menos horas y me descontaban para la caja de ahorro y seguro, no te descontaban, no te podían descontar para la jubilación porque era menor, pero sí la guarda de puesto cuando me tocó lo del servicio militar, así que cuando volví del servicio militar, ese mes ya me reincorporé al trabajo y me había anotado para seguir la carrera de industrial, para terminarla, muy poquito, eso fue en marzo, en abril prácticamente no cursé casi nada, ni diez días, en abril estalló la guerra, nos habíamos enterado todos por televisión y todos estaban revolucionados, todo, ¿qué iba a pasar? ¿a quién iban a llamar? Entonces, empezaron a llegar cartas de compañeros míos que habían salido en la primera baja, esos ya tenían el pelo más largo, yo apenas, un poquito, porque hacía menos de veinte días, un mes, que me había ido de baja, así que llegó una carta a mi casa que me tenía que presentar directamente en el comando de la décima brigada en La Plata, donde había hecho el servicio militar, llegó un camión y mis padres no estaban, era para Semana Santa y estaba solo en casa, mis padres no se habían enterado de que yo me había ido a Marvina, ellos habían ido de fin de semana largo como cualquier gente que utiliza el fin de semana largo, creo que se habían ido para Mar del Plata, no me acuerdo, con unos tíos míos, y bueno, yo me voy con otro compañero mío a La Plata y ahí nomás, ya veo veo que estaban los demás soldados que se habían incorporado de ahí de La Plata porque la mayoría de los soldados eran de La Plata, eran muy pocos los del conurbano bonaerense, ya estaban vestidos y todo de combate y algunos que ya todavía estaban haciéndole la extrusión a la clase 63 que no se habían ido de baja y habían incorporado a la clase 63 y estaban haciendo la extrusión militar creo que en Ojosque de Seiza por ahí así que bueno lo que hicimos ahí nomás al toque nos cortaron el pelo nos volvieron a poner las inyecciones en la espalda esa sí que es brava todos como la mencionan ¿por qué? ¿por qué es tan brava y todos se la recuerdan así como como si fuera algo muy temido y muy doloroso? es dolorosa ¿y qué es una vacuna? ¿qué es? yo sí creo es una vacuna ante todo porque cuando me la colocaron la primera vez otra anécdota estaba en la fila había una carpita y y había un zoo oficial de mi estatura petizo yo soy petizo en 1962 y me mira así y me dice uy a usted soldado lo va a matar la inyección yo que le tengo pánico a la aguja pánico de todas esas cosas raras no quería ni entrar a la carpa entonces que cuando entro me hacen sacar la remera todo me dan una inyección acá en el brazo miro así no es nada claro esa era la reacción que te iban a dar después te ponían el brazo para acá atrás y te ponían la inyección en la espalda es así que duele entonces salían todos ejercitándose pero caen desmayados yo también caen desmayados ponen directamente en te hacían entrar a la cuadra y te dejaban ahí me desperté como a las dos horas me dolió la cabeza tenía fiebre me había agarrado de todo diarrea viene un médico me acuerdo que me despierto y veo a uno de condenantal blanco estábamos todos iguales todos quejándonos tenía una bola así en la espalda parecía una joroba me dice ¿qué le duele soldado? todo me duele todo tengo fiebre bueno le daba una bolsita blanca así tómese una de estas a todos le daban la misma pastilla no sé qué era porque no tenían una bolsita no estaban eran genéricos seguramente bueno esa misma inyección nos dieron después fue cuando nos incorporaron la segunda vez yo creo que es para inmunizarte de todo porque yo estuve en Malvinas 70 días y prácticamente no me enfermé para nada para nada no no ni siquiera un resfrío eso que estuve durmiendo en los pozos este con agua y frío ya para fines de junio llegó a ser 20 grados bajo cero o sea que era bastante bravo y sin embargo no 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 me enfermé antes del 2 de abril de 1982 usted qué sabía sobre Malvinas sobre Malvinas no lo único que sabía sobre Malvinas es lo que uno sabe en el colegio antiguamente en la escuela te enseñaban bastante lo que era todo lo que era la geografía argentina y lo que era la historia argentina se le daba muchísima importancia o sea el conocimiento que tengo yo de geografía y de historia es bastante amplio si bien uno dice la primaria sí pero la primaria era muy buena en esa época y yo iba a un colegio del estado no iba a un colegio privado sin embargo tenía el conocimiento que hoy en día prácticamente yo creo que mirá que nosotros vamos a dar clases a las escuelas y no hay gente que no tiene mucho conocimiento ni de su país ni de la historia y le tocó ir al servicio militar con algún amigo del barrio de la escuela no con amigo del barrio no pero después bueno me hice de amigos de ahí cerca de la zona de donde vivía hay gente de Bursaco gente de Lanús que después bueno uno viaja junto y después se dan cuenta de que somos poco en la zona sur y los demás la mayoría de todos de La Plata existe esa camaradería de que somos de la zona sur que viajamos en el mismo tren durante todo un año imagínate que uno comparte muchas cosas ¿no? ¿y de qué lado le había tocado a su papá estar en el golpe del 55 cuando él era soldado conscripto también? mirá yo mi papá estaba en el regimiento 2 de caballería en Azul la verdad que no sé que me parece que era del gobierno o sea oficialista o sea de los que defendían a Perón claro me parece que sí me parece que sí porque el regimiento de Azul participó en la defensa creo no estaba en contra y fue herido en una pierna justamente él estuvo en las dos revoluciones la del 55 y no sé cuál fue la otra pero estuvo en las dos fue como soldado antes de irse de baja así que y los hermanos de mi papá creo que también tres o cuatro estuvieron haciendo servicio militar también mi papá viene de una familia de seis hermanos varones no hay ninguna mujer en la familia y mi papá es el mayor de los hermanos el papá de Gabriel justamente también creo que la hizo también en Azul en el regimiento de Azul el papá de Gabriel Mariotto es hermano de mi papá más chico también creo que lo hizo en Azul en el regimiento de caballería o sea que el servicio militar era algo muy conocido por la familia algo a lo que todos los varones estaban esperando aparte uno a ver uno crece con esas anécdotas de sus padres así como tus padres también te transmiten la parte laboral y la parte de que hay que estudiar y también te van armando un árbol genealógico y a su vez te van armando esas anécdotas que han vivido en el servicio militar y en su vida y uno va creciendo con esas anécdotas y entonces uno dice a ver cuentan anécdotas como gracia y entonces uno piensa que el servicio militar es eso es parte de una vivencia entonces no fue traumático para mí ir al servicio militar a ver uno dice sí claro es un garrón la disciplina el mandoneo la instrucción militar pero cuando salí es como que uno a ver le seguía gustando esas cosas pero bueno cuando me tocó lo de Malvinas uno no pensaba de que iba a ir a una guerra en realidad no sabíamos nos enterábamos de las cosas que iban pasando por los noticieros yo en mi cabeza pensaba no 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 creo que se estalla una guerra y esta gente que va a venir de tan lejos teníamos un conocimiento muy barduo así de de lo que iba a pasar cuando nos incorporan y me dicen los llevan al sur nos dan todo el bolsón por el equipo nos dan todo el correaje todo nuevo previo a eso previo a eso te voy a contar otra anécdota antes de irnos de baja voy a un establecimiento un galpón muy grande que había y veo los los bolsones portaequipos nuevos nuevos nosotros usábamos ropa recondicionada que eran de otros soldados entonces le digo a este sargento ya teníamos más confianza después de haber vivido un año ahí adentro del servicio militar y compartiendo todo mi sargento le digo ¿qué son todos estos bolsones portaequipos nuevos? ¿serán para la clase nueva? la clase 63 no, no soldado cállese la boca y váyanse de baja y después se va a enterar o sea que yo pienso que esto no era algo improvisado no creo que haya sido algo muy improvisado yo creo que esto se fue gestando pues yo me fui de baja el 5 de marzo y el 2 de abril estalla esto o sea que y eso ya estaba o sea que y su relación con el sargento primero niño ¿cómo continuó? ¿cómo continuó en la vida? sí ¿cómo continuó después del incidente con los borseguíes? y si fuera no, no bueno eso fue una anécdota él después bueno después cuando cuando volvimos de la instrucción militar y él sabía que yo había estudiado industrial y tenía conocimiento de las herramientas de tornería y todo él fue el que me pidió para para sala de armas o sea que cuando uno viene de del servicio militar o sea de la instrucción a ver el que sabe escribir la máquina el que sabe el chofer el que sabe de mantenimiento es electricista bueno vas cubriendo roles dentro del establecimiento y como yo tenía conocimiento de herramientas me dice venite y para el lado de sala de armas para reparar los fusiles hacer la taparte de tornerías y todo eso y cuando lo van a buscar a su casa después del 2 de abril en Semana Santa que ¿qué fecha habrá sido más o menos? y creo que el 12 de abril entre el 11 y el 12 de abril no me acuerdo bien pero creo que fue esa fecha porque ya el 14 estábamos en Malvina o sea ¿y tú se pudo despedir de su familia? no no estaban mis padres no 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 cuando yo me fui a La Plata mis padres no estaban y ahí llegó a La Plata y cómo se prepararon llegamos a La Plata nos dieron nos dieron el uniforme nos cortaron el pelo como yo te expliqué y ahí nos subieron en un micro nos fuimos a Palomar todo esto para mí era un paseo vos cuando tenés 18 años no le das tanto no vas al fondo del hueso de las cosas que pueden pasar en realidad es una anécdota más es como que te lleven de paseo bueno nos fuimos a Palomar en Palomar subimos en un Boeing 707 sin asiento de fuerza aérea un avión de fuerza aérea sin asiento creo que han visto han salido fotos de cómo se viajaban digamos todos sentados en el piso piernas con pierna y espalda así con espalda y bueno despegó a la tarde llegó a Río Gallegos ya tardecita yo creo que eran como las 4 de la tarde 5 hacia frío y bajamos a Río Gallegos y bueno seguramente no van a nosotros a ver la brigada no era una no era una una división de combate sino era más de logística éramos pocos soldados fuimos a Malvinas 115 117 soldados con suboficiales y todo no era un batallón en realidad es donde es donde está toda la parte de jerarca de de ejército donde está el comandante el comandante de la décima brigada era el general Joffre y entonces nosotros éramos como que íbamos con el general Joffre no era un rol de combate que íbamos a hacer no éramos como un batallón un regimiento entonces digo no nosotros seguramente nos vamos a quedar aquí no ese día nos quedamos ahí pasamos el día en el regimiento 24 de montaña ahí en Río Gallegos dormimos ahí al otro día tempranito al aeropuerto de vuelta y ahí nos subieron a la Río de Hércules con los bolsones y de ahí directamente a Malvinas ¿y alguien les explicó algo? no hasta ese momento no había explicación lo que preguntabas no te lo decían o sea si bueno vamos a Malvinas bueno vamos a Malvinas qué sé yo bueno no nos quedamos acá vamos a Malvinas llegamos a Malvinas nos bajaron al aeropuerto de Malvinas y me acuerdo que el avión prácticamente ni paró bajamos bajó el canchón así y ahí bajamos las cosas los bolsones porta equipos todo y ahí a caminar hasta 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 Puerto Argentino son son unos kilómetros no recuerdo bien pero yo creo que son algo de 8 o 9 kilómetros desde el aeropuerto pegar toda la vuelta a la península hasta hasta Puerto Argentino paramos ahí en Puerto Argentino en un como una especie de teatro que se llamaba el Town Hall pasamos la noche ahí este al otro día de la mañana fuimos caminando otros kilómetros más que serían otros 4 o 5 kilómetros más hasta una escuelita que hay a las afuera como yendo para Monte Dos Hermanas a las afuera de Puerto Argentino y paramos en esa escuelita ahí también nos quedamos uno o dos días no me acuerdo bien creo que dos días y después agarramos todas las cosas algunos se quedaron en esa escuelita y otros fuimos a tomar directamente el cuartel del Royal Mary donde estaba lo que era el cuartel del ejército inglés lo habían lo habían sacado lo habían sacado todas las cosas lo habían puesto en un galpón nosotros fuimos a tomar él y ahí se instaló lo que fue el comando de la décima brigada ahí estaba el general Joffre estaba el capitán Yrigoyen el mayor Vanetta el coronel Dalton toda la gente mayor desde ahí se iba a dirigir todo supuestamente se iba a dirigir todo hasta después del primero de mayo después del primero de mayo cuando vino el ataque el primer ataque todos los generales y todos se fueron al pueblo lo que quedaron ahí fueron muy pocos oficiales muy pocos oficiales y los demás éramos todos soldados ¿tenían contacto ustedes con la plana mayor? con las autoridades con ¿cómo era Joffre por ejemplo? ¿ustedes lo conocían? ¿tenían trato? ¿hablaba con ustedes? no, no, no nosotros no teníamos contacto con la parte general no hacíamos guardia hicimos los pozos alrededor del Mody Brook no el trato más grande lo teníamos con con sus oficiales ¿y usted siguió con el sargento primero Miño ahí? sí, sí sí cuando fuimos al Mody Brook el sargento primero Miño nos lleva a cubrir el casino de suboficiales junto con un soldado que fue el que falleció en uno de los ataques Gustavo Rodríguez Mario estaba conmigo ahí justamente en el casino de suboficiales él muere en una guardia nosotros hacíamos guardia él y una guardia yo y ahí en el casino de suboficiales hacíamos el rol de mozo servíamos el té armábamos el mate cocido le servíamos a los suboficiales estaba el casino de suboficiales y el casino de oficiales en el casino de oficiales es donde mueren dos soldados más justamente en un ataque el soldado Vindino que es de acá de almirante Brown y el soldado Mosto que es de Guareguaychú él había pedido prórroga en la clase me parece que 57 58 mucho más grande que nosotros había pedido prórroga porque estaba estudiando medicina y se estaba por recibir como como médico y le tocó ir a las Malvinas así que prácticamente justamente encontró el fallecimiento ahí fue el 11 de junio uno de los ataques lo que pasa es que donde estábamos nosotros era un lugar muy estratégico nos bombardeaban todo el día la fuerza aérea nos bombardeaba todos los días y la parte la parte naval de noche nos bombardeaban toda la noche en realidad no tuvimos enfrentamiento cuerpo a cuerpo solamente los últimos días cuando nos replegamos pero bueno eso ya viene para más adelante la anécdota ¿no? y Gustavo este soldado que hacía la guardia con usted o antes que usted ¿cómo fue que falleció? bueno en uno de los ataques aéreos yo estaba dentro del Modigru estaba dentro del casino de su oficial él estaba siendo guardia detrás del edificio y pasaron dos aviones dos y Harriet tiraron dos bombas grandes yo no recuerdo muchos dicen que fueron tres otros dicen que fueron dos para mí fueron dos una le pega al edificio completo y la otra pega fuera del edificio la que le pega dentro del edificio fue donde mueren el soldado Mosto y el soldado Indino y la que pega atrás fue donde fallece el soldado Rodríguez Mario y ustedes donde dormían donde dormían mientras dormíamos los pozos a la noche dormíamos los pozos durante el día los cocineros en la cocina cumplíamos todos los roles de cada uno de los quehaceres y los que hacían guardia a guardia los que le tocaba ser guardia a la guardia y el resto dormían en los pozos y hasta el primero de mayo que cuál era su actividad qué servicio tenía que hacer usted además de hacíamos el té preparábamos el té preparábamos toda la comida y todo para los suboficiales y hacíamos guardia hasta el primero de mayo era a ver hasta que no desembarcaron nosotros ni idea teníamos de que iban a venir yo pensaba en mí no esta gente no puede después me dijeron si van a venir están viniendo van a desembarcar bueno desembarcaron en san carlos san carlos estaba como 80 kilómetros esta gente tiene que caminar por todo este este terreno 80 kilómetros van a llegar acá destruidos no porque en realidad ellos tenían una logística muy diferente que la de nosotros eran todos elitransportados tenían esos todoterrenos muy para transportar tropas una logística muy diferente en realidad fue algo muy precipitado después del primero de mayo que fue el ataque cuando pasó primero de mayo que fue como a las 4 y pico de la mañana estábamos durmiendo allá oscurece muy rápido oscurece 5 o 6 de la tarde ya estaba oscureciendo y aclara tarde aclara tipo 9 de la mañana ya te digo para junio cuando estábamos estábamos durmiendo tipo 4 de la mañana suena la alarma empiezan el bombardeo al aeropuerto los aviones y yo no entendía nada para esa época para mí era ir a pasear a Malvinas y a conocer para mí era todo novedad era conocer Malvinas es ir al pueblo intercambiábamos monedas mandábamos cartas hacíamos los pozos dormíamos los pozos era algo normal cuando empecé a escuchar el primer bombazo que fue el primero de mayo dije ay ¿dónde me metí? ¿qué tengo que estar haciendo yo acá? estaba viendo una película de combate pero de verdad no no en la televisión sino de verdad ahí me cayó la ficha directamente de que estábamos en algo grave que uno estaba corriendo un peligro de verdad un bombardeo aéreo al aeropuerto lo vi hacia enfrente en vivo y en directo ahí dije no esto es grave esto es de verdad hasta ese momento pensé que que no iba a haber guerra pensé que a lo mejor se iba a resolver diplomáticamente tomar malvinas era algo diplomático era algo que se hablaba de que si no se reclamaba antes de los 150 años se perdía entonces digo bueno lo mejor es una especie de puesta en escena de tomar malvinas diplomáticamente hasta ese momento pero cuando vi el bombardeo al aeropuerto dije no esto sí esto es de verdad teníamos muy poca información digamos no había radio no teníamos celular y la poca información que teníamos era de palabra de alguna carta que te llegaba que te podía contar tu familiar o tu compañero que recibió una carta yo encomiendas no recibí ninguna mis padres mandaron mi familia me mandaron encomiendas y todo yo encomiendas no recibí ninguna en realidad era todo lo que te daban allá la vianda la cajita de vianda y nada más y después bueno la comida cuando hacían la comida del rancho los cocineros con la cocina de campaña comíamos guisos todos los días pero comían y comieron hasta hasta el final no comimos bien digo bien hipotéticamente bien pero no 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 hasta lo último porque después cuando cuando las cosas se puso picante y ya el bombardeo era intenso durante el día te daba la aviación durante la noche te bombardeaban las fragatas ya no no la comida escaseaba la comida escaseaba y aparte de escasear y aparte de escasear la comida ya no se cocinaba todos los días ya no había mate cocido a la mañana al mediodía el remuerzo o la cena ya no ya había una una y como podías y ya había que empezar a rajuniar había chicos que iban al pueblo y estaban los galpones abarrotados de comida pero no había logística para transportarla iban y trataban de traer una bolsa con comida con latas con lo que podían rejuñar y bueno hacíamos la repartida también tuve compañeros que que lo por hacer es esa dejar el equipo en el pozo e ir a buscar comida al pueblo estábamos no sé 7 kilómetros del pueblo los agarró la PM y los estaqueó no voy a decir nombre ahora porque a lo mejor es comprometerlos pero tengo dos amigos míos que los estaquearon los estaquearon por ese justamente ese rol ¿ustedes fueron testigos de eso? ¿de ese castigo? ¿ustedes fueron testigos del estaqueamiento? ¿ustedes lo vieron estaqueado? los estaquearon sí, frente a la guardia sí, sí los estaquearon pusieron manta arriba y así quedaron toda la noche a la noche me parece que uno de los soldados que estaba de guardia los soltó para que vayan a dormir a un a un contenedor que había y después al otro día de vuelta pero era parte también del castigo yo totalmente uno ve eso y era totalmente represivo ¿no? porque a ver estaquear a un soldado podía buscar comida y al soldado que es que es el que tiene que estar luchando al lado tuyo y codo a codo es algo medio extraño pero bueno así eran las cosas que se vivían en esa época de la represión militar ¿y a usted con quién le tocó compartir el pozo? ¿o estaba solo usted? no, no yo compartí pozo sí, sí conmigo estuvo estaba el soldado que se llamaba Alicastro compartí el pozo con Rodríguez Mario antes que falleciera compartí el pozo con el sargento Minio también en realidad el pozo a ver era un metro para abajo por dos metros de largo por ochenta centímetros de ancho después se le hacía todo como un enmascaramiento con piedra con lo que encontrábamos y con la turba y se tapaba y se quedaba un agujerito donde uno se metía como en una cueva y ahí pasaba la noche el pozo se llenaba de agua había que sacarla había que ponerle nylon vivías con los pies mojados vivías con los pies húmedos este ¿y Jofré? ¿Jofré? ¿dónde estaba? no, no en Jofré ya te dije el primer día que fue el bombardeo levantaron el campamento y se fueron a lo que era el edificio de ¿cómo se llama? de del gobernador de la isla ellos ya se fueron y se llevó un montón de soldados para allá cocineros logística y todo para hacer guardia y todo se llevaron para allá los que quedamos acá fuimos pocos en el cuartel de Roja Mar algunos choferes algunos tiradores ¿quién le escribía cartas a usted mientras estaba ¿quién le escribía cartas? bueno aparte de mi familia recibí cartas de por ejemplo chicos de la escuela que escriban a un soldado era normal eso a veces cuando no recibías cartas venía el estafeta o del correo y como no recibías ninguna carta porque a veces los cruces estaban cortados entonces te agarraba y te daba una carta tomá una carta de una escuela de un chico de una chica de la escuela que eran todos chicos chiquitos y la leías y se las contestabas una anécdota pasó así yo le contesté una carta a una chica que tendría 11 años en esa época era de José Mármol cuando volví después de un tiempo José Mármol justamente vivió una tía mía y yo la dirección después de un tiempo y era cerca a la casa de mi tía y pasé y fui y le devolví la carta también el José Mármol era estaba la familia después recibí también escharpe tejidos la gente que tejía que te ponía una estampita o te ponía una medallita creo algunas conservo todavía ¿y qué significaba para ustedes recibir esas cartas esos tejidos? y te daba te daba mucho aliento porque después de un tiempo uno se va desmoralizando va perdiendo un poco la fe empezás a ver cosas muy bravas y y te pones duro te pones duro y te pones agresivo te pones mal decís ¿por qué me tiene que tocar esto a mí? ¿qué es lo que tengo que estar haciendo yo acá? en realidad por la patria por una ley pero bueno lo que pasa es que en el servicio militar te inculcan eso te adiotrinan de esa manera de que la patria primero de que el ejército de que la bandera de que todo entonces uno se cree que es Rambo ahí adentro y hasta que empiezan a sonar los primeros tiros y después te das cuenta que no sos Rambo cuando ves tus compañeros caídos te das cuenta de que que hoy está él y mañana te puede tocar a vos entonces ahí ya empezás a desmoralizarte a eso la falta de sueño no dormir la falta de comida ¿no es cierto? el maltrato porque todo es maltrato yo me bañé en setenta y pico de días me bañé dos veces así que imagínate que vivías en un estado deplorable hay gente que tuvo más suerte depende de los lugares como hay gente que tuvo menos suerte que yo hay gente que estaba más en la montaña más arriba y tenía menos posibilidades todavía de conseguir algo de comida o de conseguir ya nomás de bañarte de ir al baño de lavarte los dientes lavarte la cara el agua no se podía ni tocar ya lo último meter la mano en el agua era para que te corten los dedos bueno así ha pasado muchos chicos que le han cortado los dedos los pies por el pie de trinchera inclusive bueno cuando yo volví de Malvinas fui a hacer una junta médica por lo cual me detectaron un poco de pie de trinchera porque se me descamaba los pies entonces me voy al hospital militar y me hice un chequeo general salió una ley que le impulsaron unos cuantos soldados justamente para eso para que se le haga un examen a los soldados después de Malvinas le estoy hablando después de 10 años o 15 creo que 15 años después después de 10 años cobramos la primer pensión ya que tuvimos un abandono total de Malvinas cuando volvimos fue un abandono total voy a ir un poquito antes de la vuelta ¿no? el 2 de mayo o después en algún momento ¿ustedes se enteran del hundimiento del crucero general Belgrano? sí no sé si me enteré en el mismo día pero los enteramos del bombardeo del crucero general Belgrano ¿y cómo se enteraron? ¿cómo me enteré? me parece que por intermedio de los suboficiales teníamos un periodista ya aparte de estar este famoso Nicolás Casanzeu había un periodista que justamente teníamos muchas cosas en común es un periodista que hace poquito largó un libro que se llama Eduardo Rotondo fotógrafo fotógrafo y estaba con un periodista pero mira como es la anécdota yo no la sabía ese Eduardo Rotondo había hecho el servicio militar en en el 79 en el comando de la décima brigada justamente y muchos suboficiales que eran de la décima brigada él los conocía porque él tenía tres o cuatro años más que nosotros a ver 79 83 años más que nosotros entonces medio como que él se como se llama se endulzó con nosotros y venía siempre a hacernos notas y hay hay un par de videos de él haciéndonos notas a nosotros notas al soldado mosto un día antes de su fallecimiento en un ataque aéreo haciéndonos notas a nosotros y yo a mí me hizo una nota también un periodista que yo nunca la vi después me hizo un reportaje dentro del Modibru Gómez Fuente me hizo una nota que él estuvo ahí pero en realidad nunca la vi no sé si estará en un archivo o algún día Gómez Fuente falleció hace unos años yo nunca nunca a ver a través de los años uno fue recuperando algunas algunas fotos que yo en esa época no tenía máquinas de fotos nadie tenía máquinas de fotos por lo general uno se nutrió de los periodistas de algunas otras fotos de algún soldado particular hay un par de soldados de amigos míos que han encontrado una máquina de fotos y se sacaron y se guardaron el rollo este fotos también de documentales yo tengo una foto justamente de una foto inglesa de cuando me están sacando la ropa me están revisando antes de subir al barco y están anotándome este ¿cómo se llama? el apellido y el nombre para embarcar creo que era un soldado de la Cruz Roja no me acuerdo bien pero bueno esas cosas que uno la va la va rescatando pero después de muchos años y siguen saliendo fotos ¿y usted tuvo contacto con algún isleño? ¿algún isleño? ¿mientras estuvo ahí en Modibru? no no, no con isleños prácticamente no no, no yo prácticamente no tuve contacto con isleños ¿cuando iba al pueblo tampoco? cuando iba al pueblo sí, los mirabas pero no tenías contacto en realidad tampoco te dejaba mucho que tengas contacto cuando empiezan a acercarse los británicos ¿ustedes reciben noticias de lo que había pasado en Pradera del Ganso? sí, teníamos a ver teníamos noticias de cuando ellos desembarcaron cuando fueron tomando Vosgril cuando fueron tomando Pradera del Ganso cuando tomaron Montelondon y después cuando fueron haciendo todo lo que se llama la operación tenaza que ellos decían íbamos tomando ¿qué se veía de donde usted estaba desde su posición? ¿qué es lo que se alcanzaba a ver? por ejemplo ¿ustedes pudieron ver lo que estaban pasando en Montelondon? sí sí, sí no de Montelondon lo teníamos hacia un costado teníamos Wallace Rye arriba que estaba el Regimiento 7 y todo lo que era todo el Wallace Rye y hasta Montelos Hermanas que estaba el Regimiento 7 y ya Montelondon no lo veíamos casi pero a ver lo que se veía el combate era de noche se ven todas las municiones trasantes eso lo ves perfectamente bueno el bombardeo el cañoneo sí eso se ve todo ¿y de día? ¿qué se veía? ¿la bahía? no, no donde estaba yo sí se ve toda la parte o sea de donde estaba yo a ver es todo lo que es la parte de la entrada de agua a Puerto Argentino cuando vienen del mar entran justamente en un lugar estrecho y se abre ahí está Puerto Argentino y después esa entrada de mar se va cerrando se va cerrando y termina en un rito ahí teníamos un puente y ahí estaba el Modibru o sea el cuartel de Ray del Mar pero desde el pueblo al Royal Marine hay unos kilómetros y de donde estaba yo se veía todo el pueblo para el lado del aeropuerto y para aquel lado se veía el Monte Dos Hermanas se veía Zapper Hill Tumbledon para el lado del mar no veía yo porque esto estaba nosotros estábamos en una hondonada estábamos prácticamente en una hondonada lo que teníamos así enfrente en el Monte Dos Hermanas sí ahí sí nos estábamos más cerca ¿se acuerda de algún día de sol? ¿cómo? ¿se acuerda de algún día de sol? ¿de sol? sí yo creo que sí que algún día de sol debe haber ido pero pasa por ejemplo era muy no son días buenos no son menos para esa época ¿tenían alguna manera ustedes de secar la ropa? no no secarlas no 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 únicamente a ver cuando estábamos en Modibruc nos sacábamos la ropa o sea la parte de arriba y sí la poníamos a secar pero en realidad uno vive mojado y emponchado con dos remeras el chaleco ese que teníamos para el frío la campera el duvé como lo veías en la foto el panoca a la noche el casco todo el día puesto en la guardia y con el corriaje los bolsegos siempre cuento una anécdota que cuando termina termina la guerra nos llevan al pueblo pero previo yo no me quiero adelantar a veces a las cosas pero me vienen anécdotas porque si nos adelantamos nos perdemos muchas cosas de la vivencia y cuando me saco encontré en un galpón bolsegos que eran de la marina que eran color marrón no eran nada que ver con los míos que eran verdes eran negros y los veo y dije chao son hermosos unas suelas así marrón nuevitos entonces me elijo uno yo calzo poco calzo el 40 el 39 y era más grande el 41 no importa me saco el bolsego mío y la parte de las medias no las tenía más eso es lo que yo siempre destaco digo se me pudrió toda la media y estaba prácticamente la parte de arriba de la media la parte de abajo de la media ya no existía eso de tanto tiempo de tener los bolsegos puestos el frío y se pudre por eso te digo que a veces yo creo que mucha gente tuvieron esos problemas en los pies y se los han amputado y todo por eso el congelamiento el frío la humedad eso te lleva eso te lleva a que tengas esos problemas de de circulación y de pies ¿no? de pies de trinchera que se le dice ¿cuántas bajas hubo en la décima brigada? ¿cuántas bajas tuvimos en mi unidad en mi unidad tuvimos tres bajas ¿y qué que hicieron cuando se producen? tuvimos heridos también ¿cómo fue la pregunta? ¿qué hicieron cuando se producen esas bajas? ¿qué hacen ustedes con con Gustavo con Indino con Mosto luego de fallecidos los entierran? yo lo que me acuerdo fue cuando fue esa detonación que tuvimos esas tres bajas yo lo que tiene es escuchar el ruido del avión agarrar el casco ponérmelo salir del edificio y cuando salgo del edificio lo veo toda la parte de lo que es el Modibru derrumbado y gente los soldados tirando tiros el revuelo del bombardeo y veo a un soldado que es de Mar del Plata que se llamaba Fogolini se llama perdón está vivo con la nariz rota acá todo blanco del polvo lo ayudo a salir y claro ¿qué pasó? se le había venido una pared encima así y la parte del casco de acá se ve que le rompió la nariz y hasta ese momento yo no sabía bien que había pasado y después entran otros soldados adentro y bueno ahí se encuentran que están fallecidos estos dos compañeros nuestros y uno dice que era Andino Andino es otro amigo mío que es de acá de Bursaco que está en el libro y yo digo Andino no puede ser como Andino era Indino me había confundido yo y después me dicen falleció le decíamos nosotros el negrito Rodríguez Mario y yo no no puede ser le digo si la bomba cayó acá y yo al negro Rodríguez Mario le habíamos cambiado la guardia hace poquito del otro lado del edificio atrás le digo no no puede ser fíjate bien y yo no pasa que una bomba cayó acá y hay otra bomba que cayó del otro lado bueno ahí nos fuimos enterando de todo eso después del 11 de junio después del fallecimiento eso se tornó muy peligroso éramos muy poco soldado y la noche esa ya nos fuimos nos fuimos de Modibro agarramos lo que pudimos le agarramos los bolsos y empezamos la caminata algunos fueron para el lado de Saperhill y otros fuimos a Tamredoc donde estaba el regimiento BIN 5 que ellos eran una unidad de combate muy grande como 700 soldados y nosotros habíamos quedado pocos ahí no me acuerdo pero yo creo que no éramos más de 30 soldados o quizás menos y íbamos subiendo y pasamos por un campo minado y si no nos dimos cuenta que después nos dimos cuenta de que era un campo minado después después de mucho tiempo estuvimos ahí en esa posición hasta el 14 de la madrugada una anécdota también que voy a contar que no sé si está en el libro me parece que sí ofrecen voluntario vimos de esa noche como se prendió fuego todo el Modibru todo lo que era el cuartel de Arroyas que era gigante se había prendido fuego todo se quemó todo se veía toda la madrugada voluntarios para ir a buscar comida ahí lo que quedaba en el Modibru voy yo con el sargento Minio otro soldado más que se llamaba Walter C. Calicani otro soldado más que era de acá de Banfield Domínguez le decíamos el pollo Domínguez era un gigante fisiculturista jugaba a rugby otro amigo mío el flaco Miranda Julio Miranda trabaja en el banco y nos vamos bajamos bajamos desde Tambledon hasta Modibru cuando volvíamos juntamos lo que pudimos agarramos cosas bolsas todo y veníamos subiendo justamente por el por el monte y los los ingleses nos venían tirando con los morteros se ve que nos veían que era un grupo de soldados que íbamos subiendo nos tiraban con los morteros era de película era cosa de loco nosotros sentí el silbido de la bomba nos sentía buh ni caigan allá y parábamos y dicen che nos están tirando a nosotros pero ya con una naturalidad terrible vos decís como uno se va acostumbrando porque yo me acuerdo que los primeros cañoneos navales eran terribles temblábamos como una hoja rezábamos todo el día que no nos cayera una bomba en el pozo y después al otro día cuando amanecía mirábamos donde había caído la bomba y miraba a quien le había caído la bomba más cerca del pozo era una rifa y después cómo te vas acostumbrando a ese a ese estrés a esa rutina de lo que es el combate de lo que es la bomba de lo que es el sonido de lo que es los tiros que después ya no no le das tanta importancia entonces veníamos subiendo y ellos nos venían tirando con un mortero y nosotros con las bolsas de comida es una cosa de loco ¿y quién había dado las órdenes de que un grupo se fuera para Saperhill y el otro grupo se fuera para Tumbledown? teníamos un oficial que se llamaba el capitán Yrigoyen que había sido jefe de compañía entonces yo creo que él fue uno de los también de los pocos que se quedó hasta el último y después eran todos suboficiales nada más el mayor baneta que era fue el que comandó la logística de Modigrug también ya no estaba esos últimos tres días del 11 al 14 que vino la rendición la pasamos prácticamente sin oficiales Armando sino suboficiales la noche del 14 que fue prácticamente el último día de combate que estábamos todos ahí entonces yo me acuerdo que estaba en un pozo con el sargento Minio que yo lo veía por eso lo veía como un hombre grande lo veía como un hombre como si fuera mi padre que me iba a salvar la vida que se yo y en realidad no era un hombre grande tenía 28 29 años o sea que tampoco era entonces me dice mirá Pablo estábamos en un pozo arriba así abandonado van a subir por acá dice no vamos a dar abasto a tirar dice vamos a juntar todo lo que podamos de cargadores cargamos teníamos una caja de munición así dice y a medida que vamos tirando tenés que ir cargando porque no vamos a dar abasto no 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 hizo falta porque ellos vinieron por otro lado se toparon con con justamente con el regimiento del BIN 5 y nosotros nos dieron la retirada ya a la madrugada del 14 nevaba hacia un frío bárbaro de noche nos fuimos caminando a al pueblo y desde ese pozo donde estuvieron ahí ustedes que se veía desde ahí bueno se veía todo desde ahí arriba se veía todo todo el combate completo el fuego de artillería el fuego de el fuego de los el cañoneo de nosotros hacia monte de hondon hasta y hasta monte dos hermanas este ellos venían bajando así en tipo pinza todo ahí se veía todo el combate completo era una película en vivo y en directo se veían todas las balas trazantes porque ya los últimos se tiraban con las metralladoras que eran antiaéreas se tiraban también a la tropa o sea ya era un baretodo la noche del 14 era un baretodo fue el asalto final y ustedes estaban en las cercanías de monte Tumbledown claro estábamos en Tumbledown sí ahí cuando nos dan la hora la orden de replegar agarramos todo lo que pudimos y nos replegamos ahí donde se ven también cómo estamos volviendo y yo digo paramos a la entrada del pueblo yo me acuerdo que había un gallinero un galpón grande un gallinero con chapas y bueno vamos a apostarnos acá ellos tienen que entrar por acá no hay otra manera no hay otro lugar para entrar al pueblo van a entrar por acá acá ya no se puede correr más ya no se puede ir más a ningún lado si hacen el combate acá en el pueblo va a ser un desastre todos los regimientos todos se habían replegado el pueblo entonces nosotros habíamos tomado posición justo en un galpón un galpón un gallinero no me acuerdo ya la mañana cuando amanece estábamos ahí yo tenía un miedo ahí sufrí miedo de verdad porque de acá no nos podemos ir a ningún lado acá nos tenemos que enfrentar sí o sí ya el enfrentamiento era inevitable y bueno se para el fuego se para se detiene y yo qué raro qué pasa bueno algunas escaramuzas por allá algunos que otros cañoneos que uno que otro tiro y de repente un alto el fuego tipo 10 de la mañana no me acuerdo bien qué hora eran veo que viene caminando tres personas que yo no las conocía eran ingleses pero uno era el general Moore después nos enteramos uno era un traductor ¿no es cierto? y venía con otro oficial más y y entran a la casa del comandante donde estaba Melende y ahí es donde se decreta el alto el fuego y el cese de utilidades ahí como que uno empieza a respirar un poco más pero todavía estaba la incertidumbre de cómo nos volvíamos qué íbamos a hacer que éramos prisioneros de guerra nos juntamos con los muchachos que estaban ya en el pueblo hacía un montón de días entramos a abrazarnos y los que estaban en el pueblo pensábamos que nosotros estábamos todos muertos porque estábamos allá en el medio del combate y hacía meses que nosotros estábamos allá y ellos estaban en el pueblo entonces bueno nos juntamos hola Pablo bueno menos mal que están vivos sabíamos que habían muerto tres muchachos pero no sabían más nada bueno se termina esto y empieza a entrar la tropa inglesa en el último día y bueno la gente o sea la desilusión que uno tiene ¿no es cierto? al ver eso se te ponía la piel de gallina porque para qué tanto entraban todos ellos con el equipo de combate todos enchastrados todos de combatir gente experimentada gente grande yo veía la veía gente grande mucho más grande que yo con barba gente digamos entre 28 30 años gente profesionales más por el equipamiento si bien dicen que ellos tenían también entre su tropa gente joven yo creo que eran mucho más profesionales que nosotros y la gente los recibía salía la gente del pueblo los kelpers con las banderitas a ofrecerle de todo y ellos desfilando por el pueblo y nosotros ahí con las armas pero sin nada una desazón después arriba la bandera levantan la bandera de ellos bueno digo ¿qué vamos a hacer ahora? ¿cómo volvemos? ¿qué va a pasar? ¿cómo continúa todo esto? abren unos galpores gigantes ¿cierto? que tenían atrás del puerto y en ese galpón estaba lleno de comida lleno de latas de comida había dulce de batata había de todo de todas latas que vos podás creer había ropa ahí es donde yo te digo que me cambié los bolseguis y yo creo que si hablas con muchos muchachos creo que a todos le ha pasado lo mismo que me pasó a mí de entrar con esa desesperación agarrar el sabre bayoneta cortar una lata tomarme el jugo del durazno tomarme el jugo de tomate cortar y comerme el dulce membrillo así con la mano me agarré una descompostura quedé tirado ahí entre las latas yo creo que me dormí hasta el otro día tirado en las latas con una descompostura todos terminamos iguales yo creo que fue a todos después de muchas charlas y juntarme con otros soldados que han vivido otras cosas no de mi mismo regimiento sino de otros regimientos creo que le ha pasado lo mismo que me pasó a mí y bueno después decir yo bueno lo van a repatriar lo van a meter en un buque lo van a llevar para Inglaterra para Uruguay no sé todas esas cosas que uno comentario yo digo hoy lo van a meter en una bodega yo pensaba que íbamos a venir como un barco negrero viste como vienen un prisionero de guerra ahí abajo una bodega bueno no sé que sea lo que Dios quiera que sea como pueda yo estuve con mi arma durante un día más yo digo esta gente no nos dice nada estamos desfilando ellos y nosotros caminando por el pueblo con la misma arma hasta que después vino bueno había que desarme nos sacaron toda la ropa nos sacaron nos dejaron las cosas personales por eso digo las cosas personales como las cartas todas esas cosas medallitas o las cosas que uno tiene normalmente te las dejaba las otras cosas algunas cosas las ponían en el bolsón por tu equipo y otras cosas como las armas las tiraban directamente en el muchos han dejado los cascos las tiraron yo no tiré yo no tiré nada de mi equipo muchos sí tiraron cosas por eso te digo que muchas cosas regalé en cuando bajamos del Canberra bueno el barco que volvimos fue en el Canberra antes del del regreso al continente cómo es la entrega de su arma a los británicos bueno ahí hay una foto que está en el libro hicimos toda una fila estaban todas las pilas de armas tenías que sacar el armamento las municiones los cargadores y yo mi arma la abrí y yo me acuerdo que le saqué a la corredera y la tiré al agua como para decirle no le va a servir estábamos prácticamente sobre el puerto y había pilas de armas hay gente que la rompía hay gente que la tiraba así no les importaba en realidad ellos y a ustedes alguien les dijo qué hacer con las armas alguien les dijo sí sí no no si bien yo no sé una palabra de inglés había gente que argentina que hacía la traducción hacía de traductor y bueno ahí formábamos todos en fila y hacíamos lo que hacían todos todos tirábamos el arma ahí todos tirábamos el arma ahí todos íbamos para allá para que nos revisaran todos íbamos para que nos revisaran ¿y qué se siente al entregar el arma el arma y eso eso por eso te digo ya cuando cuando vimos entrar a la tropa una disilusión terrible es una amargura decir para qué tanto tanta pelea tanto ¿cómo te puedo decir? tanto sufrimiento ¿no? para decir bueno llegamos a nada se entregó se terminó este una derrota ¿qué sé yo? si bien uno a ver en un partido de fútbol llora protesta grita y se amarga por un partido de fútbol vos imaginate a los 18 años después de haber vivido 70 y pico de día de combate uno no quería ver esto y bueno pero se vio es una disilusión pero por otro lado estábamos contentos porque estábamos con vida sabíamos que íbamos a volver no sabíamos cuándo ni cómo ni si íbamos a ser prisiones de guerra si íbamos a estar en un campo de concentración uno ve muchas películas también de chicos ¿no? y también se hace mucho la película cuando estás así y yo no te digo yo pensé que iba a venir en una bodega un barco ahí abajo como si fueran presos y no nada que ver nos trataron muy bien nos embarcaron en el barco este en el Canberra nos dieron ropa limpia nos dieron de comer te daban un cigarrillo yo no fumaba pero bueno se lo daba a los demás muchachos nos trataron muy bien dos días que estuvimos en el barco nos trataron muy bien hay gente que dormían en camarotes a mí me tocó dormir en un sillón en una sala gigante que era como si fuera una sala de estar dormíamos en un sillón pero cuando embarcamos y entramos y vimos ese lujo del barco para mí era yo nunca había visto un barco de casualidad todo alfombrado en azul toda la gente limpita todos los mozos yo esto sí que viajan bien y vinieron bien vinieron en primera clase este nosotros vinimos como pudimos a Malvinas pero bueno ellos viajaron con toda la la clase y una anécdota también del barco que me quedó es que estábamos te subían y te ponían un cartelito con una letra te asignaban un guardia te llevaba al guardia te llevaba a recorrer el barco a los comedores te llevaba a los lugares donde te duchabas te acompañaba continuamente no teníamos cordones teníamos los bolsegos nada más y la ropa que nos ponían nada más una de las anécdotas estábamos todos sentados así cuando subimos al barco y había un piano grande en un salón un piano de cola grande ¿no? y el inglés pregunta quién sabía tocar el piano y uno uno de los soldados dijo que él sabía bueno que se siente a tocar el piano lo primero que hizo un muchacho este soldado se sentó a tocar el piano y empezó a hacer los tonos del himno nacional cuando empezó a hacer los acordes del himno nacional nos pusimos de pie a cantar el himno nacional ahí se dio cuenta el inglés de que no sé si se había dado cuenta que era el himno nacional pero que era algo ¿no? patrio o algo lo sacaron del asiento yo no lo vi más no sé así que fue fue una anécdota también del barco ¿qué sintieron ahí volver a cantar el himno todos juntos? y sí una emoción porque vos decís ¿qué te vas a poner a pensar de que este chico iba a ir a tocar el himno nacional estando prisionero en un barco inglés? es algo medio medio lógico pero bueno te sorprende esas cosas estuvimos dos días en el barco navegando no sabíamos para dónde íbamos por ahí mirábamos así por las escotillas y vimos una fragata argentina que lo custodiaba cuando desembarcamos nos dimos cuenta de que estábamos en Puerto Madri desembarcamos el 19 de junio en Puerto Madri en un puerto que es el puerto de Aluar es un puerto privado es todo cerrado al público es un puerto privado de altura nos bajaron todo éramos 4.000 soldados no recuerdo bien la cantidad éramos muchos entre 3.000 y 4.000 soldados este y ahí nos subieron en unos camiones y nos llevaron a un establecimiento que era la barraca Lausen una barraca gigante como todo ¿no? ahí una vez que ya estás en Argentina empieza el lío vos para acá vos para allá mate cocido bien cargada gafila para allá absolutamente bueno nos dieron mate cocido la gente se desesperaba la gente de Puerto Madri para alcanzarnos pan fue la anécdota esa grande que dice que Madrid se quedó sin pan hace poco estuve en Madrid un aniversario la verdad que la gente nos trató muy bien muy bien se pasó eso te conmueve mucho después de esa barraca Lausen nos subieron a un micro y algunos en camiones nos llevaron al aeropuerto en el aeropuerto muchos llamaban por teléfono algunos mandaban mensajes a ver a la gente llamen por teléfono a nuestra familia yo me acuerdo que subían a un avión de Australia todo así como estábamos y ya era de noche y me acuerdo que venía una azafata muy joven y le digo ¿te puedo dejar un papelito con un número de teléfono? llamá a mis padres si te compromete no le digas en realidad ¿qué es lo que honestó? ni nada perdón solo decirle que llegué y llegué bien y si no tengo tengo que hacer muchos viajes y si no te prometo nada porque me imagino que todos le habían dado muchos papeles le había puesto el número de teléfono a mis padres y que le había llegado bien nada más así que la chica creo que en el transcurso de de ese día o el día anterior llama a mis padres y le dice de que había llegado al continente bien no sabía dónde estaba porque habíamos bajado en Palomar en Palomar nos subieron en un micro y fuimos a la escuela la general leemos creo o la sargento cabral no me acuerdo creo que la general leemos bueno estuvimos ahí como dos o tres días no recuerdo bien si fueron dos o tres o quizás cuatro días no me acuerdo bien no tengo muchas veces la noción creo que son tres días que tuvimos ahí nos nos cortaron el pelo de vuelta nos acomodaron un poco nos bañaron nos dieron bien de comer este creo que nos purgaron porque esa noche pasamos todos en el baño en la comida creo que había purga y fuera para el día del padre yo me acuerdo que nos hicieron un cuestionario nos metieron en una sala grande donde había militares altos de grado y nos hacían llenar una planilla donde nos hacían cuestionarios y preguntas diciendo de que no hagamos declaraciones a los medios que por qué se había perdido la guerra qué rol cumplíamos en la guerra y todos esos cuestionarios era como si fueran y te amenazaban te decían que ellos sabían dónde vivías que ellos tenían tu documento así que terminamos de hacer ese cuestionario y creo que al otro día o al segundo día nos subieron arriba unos micros a la tarde y nos llevaron escondidos hasta La Plata donde estábamos en el regimiento de La Plata y mi padre trabajaba en capital y se iba todos los días a La Plata y se juntaba con otros padres porque quería saber si cuando volvíamos dónde estábamos era lo que yo te digo un grupo de whatsapp pero a la antigua y siempre había algunos que tenían más conocimiento que otros sí mirá le parece que se van a llegar hoy o mañana o están en tal lado o están en tal otro resulta que mi papá iba todos los días a La Plata y se quedaba después del trabajo entonces ese día me acuerdo que llegamos a La Plata a la tardecita ya tirando ya estaba oscureciendo y estacionan los micros sobre algunos en diagonal 80 y otros en una calle que hay lateral así donde había un anexo y yo bajo y mi papá me ve a mí yo lo veo a él pero no lo reconocía ni él tampoco me reconocía a mí estaba negro todo 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 quemado y mi papá era un tipo gordo grandote Tano estaba con ropa de trabajo había desgazado como 30 kilos yo no lo podía ver tenía la ropa así en el pantalón de trabajo así y ahí bueno me di cuenta que era él nos saludamos nos abrazamos me preguntó qué iba a hacer ahí toda la gente bajando imagínate todos los familiares se agruparon toda la gente de la ciudad de La Plata agrupada muchos familiares muchos preguntando por gente justamente esta gente que no volvió y no te daban muchas explicaciones los militares no te daban muchas explicaciones decían que nos iban a meter todos adentro del cuartel yo le digo papi yo no voy a volver digo ¿dónde dejaste ese auto? ahí a la vueltita me dice él tenía un auto viejo Sandy Tela que era un Morris de esa época le di el bolsón digo Tomás llévate todo esto y quedate ahí porque yo me voy a escapar yo me vuelvo así que cuando iban todos desfilando para el lado del cuartel para el lado del anexo que decían que tenían que dejar todas las cosas ahí yo me fui entre medio de toda la gente me disparé me fui me subí al auto y me volví cuando llegó a mi casa como a las 12 de la noche estaba mi hermana mi mamá mis hermanos cuando mi papá entró conmigo casi se desmaya mis hermanos inclusive hasta vinieron gente del barrio vecinos no podían creer que yo haya llegado a esa hora ese día bueno mi vida continuó así en ese tiempo también sucedieron muchas cosas yo estaba de novio con una chica antes de irme a Malvinas continué el noviazgo después de baja cuando salí de baja cuando me reincorporan normalmente me voy pero seguíamos en contacto con cartas y todo ¿no? ¿y qué pasa? en Malvinas me entero que estaba embarazada y digo uy bueno ¿qué pasa acá? cuando vuelva éramos novios ya tenía 18 años yo iba a cumplir 19 en agosto o ya había cumplido 19 creo a ver en 82 claro en 82 yo nací en 62 iba a cumplir 20 en agosto iba a cumplir 20 yo ya tenía 19 años cuando vuelvo de Malvinas todo bueno voy a la casa de mi novia no tenía trabajo en la empresa donde estaba no tenía trabajo ya se habían desvinculado de mi laburo bueno este me entero de que estaba embarazada y bueno está bien vamos a ver cómo organizamos las cosas en aquella época no es como ahora que te juntás y después ves y todas esas cosas no antes era muy diferente antes había que hacerse cargo y había que casarse yo no tenía trabajo encima tenía una locura encima terrible venía con la cabeza quemada no iba a seguir estudiando empecé a buscar trabajo íbamos a las empresas del estado te decían en aquella época lo que era CECVA lo que era Entel que era la empresa del estado a buscar trabajo a hacer los exámenes y me iba bien en los exámenes para buscar trabajo pero no no me llamaba y no venía de la familia rica que me podía sustentar económicamente entonces mi hermana Delia estaba trabajando en PAMI ya en esa época trabajaba hacía poco había cumplido 18 años y había entrado a trabajar en PAMI y me dice mandale una carta a Santiago de Estrada que era el interventor del PAMI y decile y si yo se la llevo explícale que vení de Malví que necesitaba un trabajo bueno así fue le hice una carta y a la semana me contesta y entro a trabajar en el PAMI bueno entro a trabajar en el PAMI bárbaro digo yo perfecto después de un tiempo de trabajar ahí me llaman de la empresa de CECVA le dije que no que yo ya estaba trabajando me dijeron que bueno me dejaban el legajo abierto por si quería pues yo había entrado contratado al PAMI en esa época muy poco entraba en efectivo en esa época entre contratado y después me llaman también de lo que era Antel la empresa de Telefónica muchos amigos míos entraron a trabajar inclusive hasta que después se privatizó e inclusive hasta que se jubilaron en las empresas del Estado tanto en Aguas Argentinas como en aquella época Enteldo o CECVA se terminaban jubilando y bueno y yo todavía estoy en el PAMI ya hace 41 años eso fue una una de las anécdotas dentro del PAMI nos hicimos un grupo de gente que trabajaban ahí después fueron entrando más gente nos hicimos teníamos en común lo de Malvinas muchos estuvieron conmigo en Malvinas y otros no estuvieron en otro regimiento pero bueno organizamos me acuerdo en el 82 te estoy hablando ya cuando no existían los grupos de veteranos de guerra nos juntábamos en alguna casa así y yo no tenía que darle forma a esto porque nos juntábamos estábamos todos a la herida de deriva muchos tenían trabajo muchos vendían bolsita en la calle muchos estaban heridos no tenían obra social no tenían trabajo no nos habían dado una pensión no había legislaciones de ningún tipo no tenían obra social ni siquiera un reconocimiento médico del ejército el ejército de haber dicho bueno a ver te llevamos al hospital militar a ver qué problema tenés psicológico nada nada a la deriva durante 10 años en esos 10 años fueron que nosotros surgieron los centros de veteranos de guerra y surgieron gente que pudieron impulsar leyes yo le comenté a Martín le comenté de que después de la primera pensión que fue una pensión graciable ni siquiera fue una pensión del ejército que era menos que una pensión ordinaria y nos dieron de obra social el PAM como diciendo está bien a ver qué hacemos lo ponemos acá le damos una pensión y le damos de obra social el PAM el PAM es una obra social para gente mayores no para gente que en esa época tenía entre 22 y 23 años así que bueno había que empezar a moldar eso esas cuestiones se formó una oficina de veterano de guerra en el PAM para poder espaliar esa situación y que hagan contratos ginecológicos con la parte de ontología para gente menor más chicas y bueno así que se armó la oficina se armó el centro de veterano de guerra se le dio forma se le hizo un reconocimiento institucional a nivel municipal con personalidad jurídica y todo y se hizo el museo bueno hoy es todo lo que es el museo de Loma de Zamora como tiene el museo de Lanús y en muchos lugares desde Lomas se impulsaron muchas leyes aunque le parezca mentira desde Lomas se impulsaron la ley por ejemplo ordenanzas municipales de que los que viven en el partido de Loma de Zamora no pagábamos el ABL salió de Loma de Zamora los concejales lo votaron se hizo la ordenanza y esa ordenanza después se le pasó a diferentes partidos y los diferentes partidos lo pudieron manifestar desde Lomas también impulsaron lo que fue el anexo 40 que es el reconocimiento de la gente que vino herida que se convirtió en ley hoy la gente que tiene una herida y tiene un problema psicológico grave o algo se le da un grado de incapacidad y cobran un haber indemnizatorio del ejército bueno y así muchas más en el año 93 estábamos metidos ya militando fuertemente en el centro de veterano y estaba con el ministro de interior Guido Itela y estaba como jefe de las fuerzas armadas general Balsa y llega una invitación de Inglaterra para ser veedores de un acontecimiento que se llamaba era un evento de todas las víctimas de guerra de ¿cómo se llama? de un como si fuera una olimpiada de veteranos de guerra con problemas de discapacidad y charlas sobre vigilaciones sobre víctimas y prisioneros de guerra fuimos invitados y fuimos seis veteranos de guerra de acá de Loma de Zamora era la primera vez que pisaba suelo a Inglaterra de Inglés gente que había estado en Marvina nosotros íbamos con mucho temor y enfrentarnos con gente que que había estado combatiendo con nosotros cómo lo iban a tomar cómo cómo le va a tomar el pueblo inglés que vayamos nosotros allá bueno se hacen todos los arreglos y viajamos nos recibe la agredaduría militar allá en Londres y ahí nos lleva a la embajada el embajador era sobrino de Cámpora no me acuerdo bien el nombre ahora pero Cámpora de apellido y nos hace una visita guiada por la embajada le preguntamos nosotros si podíamos desfilar con la bandera argentina en el evento y justamente la argentina abría el evento porque con la letra A argentina abría el evento el desfile y el hombre nos dijo sí acá no hay ningún problema nosotros no habíamos llevado bandera porque teníamos ese temor de cómo nos iban a recibir nos dan la bandera en la embajada y cuando abrimos el desfile y abrimos el evento con toda la gente soldados discapacitados gente de diferentes guerras este de todo el mundo nosotros agarramos la bandera uno de cada lado así tres y tres y desfilamos y la gente se ponía de pie y aplaudía fue algo muy emocionante también es decir cómo dejaron de lado cómo pueden sanar eso cómo pueden dividir esas cosas lo que es una guerra lo que es la parte política de lo que es la parte militar y darle tanta importancia si hubiese pasado acá en la Argentina creo que la reacción es totalmente en contrario los argentinos somos más sanguíneos en esas cosas ¿no es cierto? nos peleamos entre nosotros por un partido de fútbol imagínense todavía está ese temor y esa esa grieta con la gente chilena por el apoyo a a Inglaterra imagínate con los ingleses sin embargo ellos tienen otra cultura tienen otra manera de tomar las cosas lo que son la parte política de la parte militar ¿y cómo fue que fueron ustedes seis a ese evento y quiénes quiénes eran los seis? ¿quiénes? ¿quiénes eran los seis que fueron? además de usted bueno Roberto Picardi Jorge Altieri Jorge Altieri es muy conocido es el que tenía el casco con hace poquito que encontró un casco que fue el que le salvó la vida que es de acá de la luz Adrián Gómez Gómez Gustavo Tellini Hugo González y yo ¿y cómo fueron seleccionados ustedes para ir? ¿cómo fuimos seleccionados? y primero por militancia segundo había que tener un billete claro porque ¿se lo pagaron ustedes? no el viaje fue subvencionado parte por el gobierno la estadía la ponía ¿cómo se llama? el gobierno inglés ellos nos daban en la estadía y el resto corría por nuestra cuenta que no era en esa época no era mucho pero había que tener un billetito entonces bueno un poco por jerarquía también de cómo fuimos estableciendo las cosas órdenes de ¿cómo se llama? mérito claro y fuimos seleccionándolo así y era un evento que tenía que ver con los crímenes de guerra ¿no? todo todo con gente que eran paraplégicos que habían tenido problemas de la guerra era un evento también a nivel competitivo y a su vez había charlas y a su vez después había una carpa muy grande donde todas las noches se juntaban todos y bailaban tomaban y lo bueno de todo esto que uno aprende que si bien había países que estaban en guerra todavía en esos eventos se juntaban y no había esa grieta ese temor ese descarga de ejercimiento que inclusive nosotros tuvimos charlas con gente que tuvieron con nosotros combatiendo había uno que le faltaba una pierna y charlamos de igual igual no había ese rencor de lo que es mirá me falta una pierna porque capaz que un compañero tuyo me la voló no no existía eso primero nosotros teníamos ese temor porque uno piensa ya te digo que es que nos puede pasar pero después te das cuenta de que no es así de que más allá fuera de la guerra es loable el poder vencer esa grieta y poder charlar con unas camaraderías inclusive hay gente hoy por hoy que ha viajado a Londres que ha viajado a Malvinas yo no viajé y que han podido compartir con veteranos de guerra juntos que se cartearon inclusive Beto Altieri consiguió el casco que él les salvó la vida ha tenido han venido gente para acá ingleses como hace poco colaboraron para el reconocimiento de los NN que estaban en la tumba para que se le haga el ADN y sean reconocidos hubo una cosa en conjunto con gente de Londres y con gente de Argentina para hacer ese este ¿cómo se llama? ese reconocimiento ¿a usted le gustaría volver a Malvinas? sí sí me gustaría ir tuve oportunidades de ir a veces no se dio tampoco es algo que me me vuelve loco en tantos años podía haber ido pero una de las cosas que me gustaría ir es con gente que compartió la misma vivencia que conmigo o sea hay lugares que por ejemplo como Lanús que da posibilidades a los veteranos de guerra de acá de ir pero a veces no van todos juntos o sea no todos juntos sino los de las mismas unidades hay gente que compartió otras cosas o estuvieron en otros lugares lindo es ir en grupo que hayan podido compartir lo mismo la misma vivencia estuvieron en los mismos lugares compartir las mismas cosas tengo amigos que han ido han ido un grupo de 10 de 12 pero justo a mí no se me dio de poder justamente enganchar cuando me acuerdo de una vuelta estábamos para ir cambiaron la fecha yo esa fecha no podía bueno y no se dio pero bueno algún día puede ser ¿cómo se enfrenta el miedo? ¿cómo se enfrenta el miedo? y bueno yo creo que todo el mundo tiene miedo y el miedo es un aliado yo creo que el miedo es un aliado que te protege porque yo no creo que no haya gente que no tenga miedo porque el miedo te hace ver muchas cosas te hace bajar a la tierra te hace pensar vos si no tenés miedo sos intépido sos una persona que podés cometer muchos errores más en una guerra si vienen en la calle uno cuando cruza la calle tiene miedo el miedo el miedo te hace estar despierto estar atento el miedo te hace ver muchas cosas y te hace pensar de que de que estás vivo yo creo que el tema es vencer al miedo que más allá de lo que vos tengas miedo no te paralices a veces a veces el miedo te paraliza el miedo te deja duro depende a veces el miedo te hace cometer también errores yo creo que en mi caso el miedo me ha transformado como que me ha impulsado me ha puesto vivo en muchos aspectos en Malvinas el miedo me ha ayudado muchísimo porque no me ha paralizado sino me ha ayudado a estar con vida ¿y hay algún momento que temió por su propia vida? sí, sí terrible en los bombardeos el bombardeo es algo que destruye te deja te deja descerebrado el bombardeo es algo psicológico no muere mucha gente por bombardeo a ver bombardeaba toda la noche y de casualidad algún herido o alguno que le haya caído la bomba justo en el pozo uno piensa ¿no? siente la bomba siente el ruido siente la detonación en el piso temblás como una hoja yo decía ¿tiemblo por frío o tiemblo por miedo? o tiemblo por nervios y lo que pasa que yo te digo es terrible te destruye psicológicamente no te deja dormir el estrés yo creo que el estrés de tanto tiempo te lleva a un problema psicológico tremendo a un estrés postraumático por lo general eso después de mucho tiempo que me hice tratar gente que ha venido psicólogos que han tratado gente que estuvieron en combate que tuvieron accidentes graves como gente que ha venido de Vietnam dice que es algo normal de haber vivido algo fuera de lo normal y que se repite vos de repente estás bien y de repente te agarra ese estrés postraumático caes caes en ese de vuelta en ese estrés postraumático no yo creo que nadie termina de superar el estrés postraumático y que se siente y que se siente eso que dice usted uno cae de vuelta a donde cae que es lo que se revive cuando caes caes en sueños en mi caso no caigo en depresión no soy un tipo que sufra de depresión en mi caso pasa porque recordás pasa porque no dormís yo soy un tipo de dormir muy poco tomo pastillas para dormir soñás y recordás ciertos momentos de seguida estando en la guerra te te transporta a veces a una detonación a un cuete a un que se yo no te digo un choque pero a veces en un momento de algo te paraliza y te lleva a recordar cierta cierta cosa que pasaste hay gente que cae en depresión cae en la bebida cae en la droga se suicidaron mucha gente se suicidaron más soldados en los últimos 10 años después de la guerra que los que fallecieron en la guerra por algo es ese es el problema del estrés postraumático ¿no? ¿ustedes en el PAMI tienen algún registro de esto? si en PAMI hay ¿algún registro de los suicidios de las enfermedades de los veteranos? sí, sí, sí bueno después que se hace la oficina de veteranos de guerra se hace un relevamiento hubo gente que se dedicó a hacer un relevamiento de cómo vivían de un registro social de cómo si tenían vivienda o no cuántos hijos tenían de qué trabajaban sus enfermedades algunas preesistentes otras a costa de la guerra por eso cuando se hizo el el anexo 40 que fue para que la gente vaya al hospital militar se haga un examen completo saltaron muchas cosas en comunes que tenían los soldados y vos decís ¿cómo puede ser que tanta gente tenga ciertas cosas que sean comunes? algo de haber pasado a veces psicológicamente a veces el frío a veces pulmonar hoy por hoy yo estoy en un grupo donde nos informan día a día de los fallecimientos de los soldados y antes digamos mirabas si tenías uno o dos por mes quizás de alguna enfermedad quizás de algún accidente y quizás de algún suicidio hoy te digo si yo abro hoy mi celular seguro tengo entre dos y tres por día que mueren a costa de enfermedades algunas digamos también han muerto por COVID pero otras que son gente joven y decís infartos cáncer no sé yo suicidios o cosas que vos decís qué raro esto bueno un psicólogo y un médico dijo que la vida normal de un veterano de guerra que ha traído tantos días en estrés en este nivel de estrés es entre 65 y 70 años el promedio de vida no es un promedio de vida tan alto para la sociedad por lo general por el nivel de estrés muy grande que han vivido se te despiertan algunas otras enfermedades o algunas otras patologías o quizás no sé un día te levantaste mal y hay gente que se suicida usted se trata en el servicio médico para veteranos del PAMI ¿médicos? sí ¿especialistas? un servicio especial para veteranos no no en realidad no hay especialistas justamente en el tema de veterano de guerra especialistas en el estrés postraumático de guerra hace poco vino vino uno de Estados Unidos a dar una charla muy grande y yo creo que hay gente que se está especializando en esto digamos que la Argentina no viene de una de un linaje de guerras muy muy como Estados Unidos o Inglaterra u otros países que viven en guerra digamos que nosotros no teníamos ni siquiera una desigilación por lo cual después de 10 años tuvimos la primera guerra la primera expansión al final uno nos contó cómo fue que se casó que sí sí conseguí trabajo me casé estuve mi hijo Mario nació el 28 de diciembre del 82 ¿y cuándo se casó? yo te decía que el 82 y el 28 es un número que que me sigue para todos lados no sé por qué ya está mi número de documento termina con 82 ya te dije mi la arma la fecha de nacimiento de mi primer hijo bueno a mi hijo le puse Mario justamente por mi amigo después tuve mi segunda hija Jessica en el 85 mi tercera hija en el 95 85 creo 95 algo así tiene 28 años ahora así que más o menos no me recuerdo bien y la última Anaí en el en el 2 en el 99 le puso Mario por su por cuál amigo ¿cómo? le puso a su primer hijo Mario por cuál amigo Rodríguez Mario Rodríguez Mario Rodríguez Mario en realidad en realidad se tenía que llamar Ricardo porque en mi familia somos todos Ricardo mi abuelo era Ricardo mi papá era Ricardo que es el primer varón yo soy el primer varón en la familia soy Ricardo y mi hijo era el primer varón también de mis hermanos y de mis sobrinos era el primer varón y se tenía que llamar Ricardo pero bueno le corté un poco el linaje ¿no? ¿y en qué fecha se casó? ¿qué mes del 82 se casó? ¿qué mes? septiembre ¿y cómo fue? ¿así tan rápido? ¿volver de la guerra? ¿conseguir trabajo? sí, sí fue algo muy rápido ¿y empezar una nueva vida? sí sin además tampoco poder procesar todo lo que usted traía ¿cómo fue? sí, lo que pasa que bueno, yo no sé no yo creo que después de las Malvinas la gente como que maduró muy rápido es como que es como que a los jóvenes se le se le cortó un poquito eso de de ser este tan adolescente se cortó la adolescencia primero que veníamos de un régimen militar que no había tanto libertinaje como hay ahora vos eras un poquito más políticamente correcto ya al estudiar al hablar y al manejarte en tu vida tenías que ser más correcto yo vengo de una familia italiana que mi papá entre todo también es una persona bastante correcta culta y y bueno y es como que el salir del servicio militar y no hay gente que por lo general seguías de jarana porque tenías todavía unos años más para casarse la gente por lo general se le casaba entre los 25 y 30 años hoy ya prácticamente no se casan hoy ya se juntan y bueno vemos en esa época no y yo creo que a los 20 años no te digo que era adulto era bastante inmaduro pero creo que lo de Marvina te lleva a madurar muy rápido y a ver a ver que que la vida es un instante ¿entendés? te lleva a madurar rápido y a ver las cosas rápidas entonces bueno había que hacer rápido las cosas a ver conseguir trabajo alquilar una casa casarme tener un hijo ya con 20 años a diciembre había nacido mi primer hijo bueno ser padre bueno todo eso fue algo rápido fue una madurez rápida para mí si bien ya te digo no veo veo que los chicos de ahora con 20 años son muy inmaduros muy inmaduros nosotros maduramos mucho más rápido ¿y cuándo empezó a hablar sobre lo que usted había vivido en la guerra? ¿cómo? cuando llegó de vuelta a su casa contó le preguntaban no vos sabés que estuve una semana guardado una semana guardado no quería mucho saber de que que mis vecinos me pregunten ni de que ni de que lo que había pasado ni lo que había vivido ni quería contarle tampoco mucho a mis padres mis padres ya eran grandes y no quería tampoco darle ese temor darle esa preocupación de que a lo mejor estaba loco de que a lo mejor necesitaba un psicólogo de que a lo mejor necesitaba tratamiento entonces no quería dar esa preocupación a ellos entonces como que me me guardé todo eso después después de un tiempo fui al al a la brigada donde yo no tenía documento yo había dejado los documentos allá así que tuve que ir sí y pedir pedir el documento y ahí es donde me pedían los bolsones y yo le dije no mire yo dejé todo acá ya este tengo hasta hasta el duvé hasta el duvé no lo traje ahora no me traje hasta el duvé todo y no lo sancionaron por haberse ido como fue no 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 me sancionaron hay 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 muchachos de la brigada que dicen que que el de intendencia el oficial de intendencia les quería cobrar el equipo les quería les quería sancionar y todo en mi caso no fue así yo fui después de un tiempo a buscar el documento y cuando me preguntaron y me hicieron todas esas preguntas les dije que yo estaba justamente mi padre cuando bajaba y me fui dice pero usted no le devolvió nada si yo dejé todo acá inclusive yo me acuerdo que mi ropa de salida que era mi ropa civil había quedado en el en un depósito pero los soldados nuevos de la clase 63 se llevaron muchas cosas de nosotros o sea nos saquearon yo a veces digo ¿no? viste que está mucho de moda esto de los los reclamos de los soldados que nosotros les decimos los casi voy los que estuvieron en el sur movilizados y hoy por hoy quieren este ser reconocidos está bien que sean reconocidos yo en eso no no tengo problema pero no pueden ser reconocidos como veteranos de guerra sino ser reconocidos como movilizados como que participaron en ese evento pero ¿qué pasa? al ser reconocidos después van a venir las otras cosas todo lo que nosotros peleamos todo lo que nosotros luchamos todos los beneficios las leyes entonces hay ese medio tirantés de decirles no esperen la ley dice que son reconocidos los veteranos de guerra que estuvieron dentro de las 200 millas marinas que estuvieron dentro de la zona de combate y no ustedes que estuvieron en el continente y es más ustedes que estuvieron en el continente seguramente nos robaron a nosotros todas las encomiendas está esa 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 hay un actor famoso no lo voy a nombrar de que de que está impulsando esto también porque él también quiere ser reconocido pero pero no no es así yo no digo que no ellos dicen que tuvieron combate que estuvieron defendiendo yo la verdad que no sé la historia lo dirá hay muchas cosas que todavía hay archivos que todavía no se desclasifican usted fue testigo mientras estuvo en campo de mayo de algún acto de rebelión mientras estuvieron mientras fueron esos días donde les hicieron esas entrevistas sí 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 porque ya venís un poquito alterado y venís un poco rebelde y venís un poquito con el rescrebajamiento de cómo te trataron los suboficiales allá entonces cuando estábamos acá en campo de mayo también nos quisieron hacerlo marchar y ya no éramos nenes eran los mismos suboficiales que habían estado con ustedes o eran otros que no habían ido los mismos los mismos suboficiales y ya no ya no nos comíamos eso primero que ya habíamos cumplido qué más querían de nosotros que salgamos marchando entonces hubo 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 peleas hubo insultos hubo todas esas cosas raras con 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 los mismos militares ¿y usted se junta con sus compañeros de de la décima brigada? sí sí tenemos un grupo nos juntamos hay muchos que quieren participar hay muchos que no participan en realidad que fuimos a Marvina somos 115 soldados y en el grupo somos 64 68 y solo se juntan los soldados soldados no queremos saber nada con militares si bien tenemos algunos eh suboficiales que han pedido la baja después de Marvina porque en realidad a ver muchos suboficiales eran algunos más joven que nosotros hicieron la escuela de suboficiales y y tuvieron la misma experiencia que nosotros y después cuando volvieron de Marvina se pidieron la baja en realidad lo tomaron como si fuera una salida laboral o quizás se dieron cuenta de que no era lo que querían ellos y y hay oficiales suboficiales que que si bien eran buenos tipos no nos han tratado mal tenemos contacto con ellos pero no nos invitamos en el grupo ni tampoco comemos con ellos y cómo fue que se se volvieron a juntar cuándo y cómo fue que pasaron muchos años pasaron muchos años primero se agruparon por zona primero nos agrupamos como pudimos por conocimiento y después se fueron agrupando por zona partido de lo más amor la luz así fueron creando sus centros fueron creando sus leyes fueron haciendo participaciones fueron peleando en el congreso fuimos a marchas juntos estuvimos enfrentamientos con la policía con con todo para lograr una ley para lograr un reconocimiento una medalla lo que sea hasta que este se fue organizando esto después se hizo la federación de veterano de guerra la confederación de veterano de guerra la casa del veterano de guerra bueno hoy tenemos también esos conflictos con uno con otro con otro con otro también están esos conflictos pero ¿qué pasa? nos conocemos todos ya hoy nos conocemos todos hoy cuando nos juntamos por más que vos seas de otro de otro batallón o estuviste en otra parte de Malvinas son dos palabras y ya ya te das cuenta si sos veterano de guerra o no entonces este bueno una de mis salidas del centro de veterano de guerra fue por eso porque cuando lo fundamos éramos soldados y después entraron a venir este suboficiales de la armada suboficiales de la de la de la fuerza aérea gente que ha pedido la baja y se han enganchado y se querían meter en el centro entonces llegó un momento que yo yo no tengo mucha afinidad con 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 la gente de la fuerza entonces preferí me declararon como socio honorario por ser uno de los fundadores a mí y a unos cuantos muchachos más si bien nos invitan a los actos a la entrega de medallas y tengo buena relación con ellos y los saludo y todo bárbaro no no comparto muchas cosas y no voy al centro hoy no estoy militando prácticamente ¿cómo fue que se empezó a organizar qué veterano lo convocó o cómo fue que que fue el comienzo de la organización de volver a juntarse bueno en mi caso yo no participaba no quería saber nada de lo que era veterano de guerra ni sabía lo que era un veterano de guerra para mí era un ex soldado un día yo trabajé en el PAMI y fui el primer veterano de guerra que entró en el PAMI justamente porque tenía mi hermana que había entrado estaba trabajando aquí por intermedio de una tía me dice hay un veterano de guerra en Anus que se llama Roberto Picardi que vive en Loma de Zamora dice que también es veterano de guerra y está formando un centro un grupo uy mirá vos yo trabajaba en Capital y él trabajaba acá en Anus y un día me lo presentan como me lo presentan también al Beto Altieri a Jorge Altieri en un acto en La Plata me dice tenés que venir vos sos de la zona sur porque nos juntábamos todos de la zona sur no importa que sean de Avellaneda de Loma de Herli de Lanus nos juntábamos todos después por eso se fueron abriendo y eso en qué año fue y eso fue por el 83 84 y entonces me contacto justamente con Roberto Picardi me dice tenés que venir nos estamos juntando somos 4, 5, 7 nos juntamos en un centro jubilado ahí en Banfield me dice venite y charlamos no mirá yo a ver muchas ganas mi tiempo no tengo yo estaba casado trabajaba tenía mil cosas y encima la cabeza quemada y menos de hablar de Malvina hasta que bueno voy un par de charlas me meto me meto me meto me meto y bueno empezamos y mirá que va a haber este beneficio y mirá que vamos a poder sacar esto y mirá que va a haber una vivienda yo no tenía vivienda no hubo nunca una vivienda a mí nunca me dieron nada ninguna vivienda nada pero bueno va a haber siempre decían que va a haber algún beneficio pasaron los años y no había ningún beneficio nada más poníamos 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 todo y era todo a base de pulmón y de trabajo hasta que un día se dio la oportunidad en el gobierno de Menem de poder charlar con Menem y en una reunión me acuerdo que estaba Gustavo Vélez como ministro del interior y nos invitan a una charla y estaba la juventud peronista éramos joven pero no tan joven teníamos digamos 30 años a ver sí más o menos 30 años y ahí donde se hace para poder darnos una pensión un reconocimiento a los veteranos de guerra bueno había que buscarle algo modo modo este orgánico como se podía hacer entonces nos dan una pensión graciable que una pensión graciable era como mayor de 70 un discapacitado a ver madre de 7 hijos te dan una pensión graciable que es menos de una pensión común y bueno hay que buscarle un abro social en el ejército no quería ir nadie entonces dice bueno nos metemos en el PAMI en realidad el PAMI es una obra social para pensiones contributivas no no contributivas por hoy los únicos no contributivos pero que después fuimos contributivos porque como éramos jóvenes y seguimos trabajando y seguimos aportando fuimos los únicos que quedaron en el PAMI porque después sacaron a todos a los madres de 7 hijos a los discapacitados y otros más los pasaron al profe que depende de desarrollo social porque son pensiones no contributivas y los únicos no contributivos que en esa época quedamos fuimos nosotros que después seguimos aportando hasta el día de hoy que yo todavía sigo aportando bueno así fue la primer pensión que cobramos me acuerdo que la primera pensión me dijeron vamos a cobrar la primera pensión y bueno estábamos todos en la lona la mayoría vendía bolsitas los que no podían repartían repartían estampitas en los trenes nos juntábamos estábamos toda la deriva ninguno sabía para dónde caminar se fueron haciendo leyes se fueron gente que se fue capacitando gente que después se fueron recibiendo de abogados profesionalmente entonces empezaron a caminar por los congresos empezaron a dictar leyes trajimos leyes de afuera en los congresos internacionales las pusimos a disposición para que la gente pueda desarrollarla aquí y así salió la primera pensión yo me acuerdo que la primera pensión que cobré allá por el 92 después de 10 años eran 145 pesos con 50 es como decir a ver ahora 14 mil pesos no era mucho pero eso te traía aparejado de que tenías un ahorro social si bien no te ayudaba económicamente mucho tenías un ahorro social que eso era importante también yo no porque yo estaba trabajando para mí era un bono yo trabajaba nada más bueno y ahí empezaron a a legilarse de otras cosas más y cómo y cómo fue para su esposa y para sus hijos ser familia de un veterano de guerra cómo cómo vivían o cómo viven ellos estos se habla si en mi casa hoy se habla mucho mis hijos primero no tomaron mucha dimensión de lo que tener un papá veterano de guerra es más tener un veterano de guerra en la familia a veces era medio complicado ir a buscar trabajo y decir que eras veterano de guerra era complicado te trataban de los loquitos de la guerra te discriminaban y y siempre que había una discusión en la familia estabas mal estabas mal por Malvina o estabas mal porque psicológicamente o estabas mal por por cualquier trauma que tenía pero en realidad a lo mejor pasa una discusión en cualquier familia no hace falta que seas veterano de guerra pero bueno eso te aparejaba a que te te excluían un poquito como diciendo pobre está loco o vino de Malvinas viste era un poco discriminatorio eso y no y no realmente porque a lo mejor tenías un problema en sí de verdad o del trabajo inclusive hasta en el trabajo me ponían apodo mi primer apodo en mi trabajo me decían mi sí hoy hay sí hoy hay muchos muchos compañeros míos que todavía están trabajando que me conocieron cuando entré y dicen mi sí no me conocen ni por el nombre así que por eso te digo que que los primeros años fue fue complicado fue complicado buscar trabajo integrarse y decir y decir que sos una persona normal que vivió algo fuera de lo normal nada más pero que no sí a ver nosotros decimos en el grupo decimos que estamos todos locos y que todos tienen nuestro ratio y que todos tenemos la mecha corta como quien dice no pero creo que nos pasa a todos creo que nos pasa a todos de discutir algo o a lo mejor ser fanático por algo cuando volvían en el Canberra ¿cómo imaginaban que iba a ser volver a la vida? ¿charlaban entre ustedes? sí no, no sabíamos que iba a ser complicado la integración iba a ser complicada yo en mi caso sí a ver todo depende del recurso que uno vaya si vos vinís de cuna de oro creo que es más fácil se te va a resultar todo más fácil ahora si sos de una clase trabajadora como éramos nosotros y se te iba a ser difícil se te iba a ser difícil volver de vuelta a retomar los estudios se te iba a ser difícil conseguir trabajo acordate que era una época complicada acordate que no estábamos en democracia que en democracia estuvimos después en el 83 y cómo fue que se organizó el grupo de padres ese al que iba su papá todas las tardes cuando terminaba de trabajo sí se juntaron a ver se juntaban en la puerta del regimiento y se juntaban y vos sos hijo de quién y vos sos padre de quién entonces se hicieron como un grupo de padres aunque no se conocieran porque en realidad no se conocían se hizo como un grupo de padres entonces llegó una carta de fulanito me dice que está con menganito que están bien que están en tal parte entonces los padres a veces sin querer tenían noticias sin querer sin haber mandado una carta y por lo menos tenían noticias de saber que que su hijo todavía estaba vivo de que estaba en tal parte de que estaba en tal otro en mi caso te digo después de un tiempo que no se habían cortado las cartas se habían cortado todo no había forma de que mis padres se enteraran de los acontecimientos más de lo que pasaba en una revista en un noticiero y la única manera que se me dio a mí para poderme comunicar con mi padre fue esta de decirle a una de esa fata de darle mi número de teléfono y decirle que cuando llegue a Buenos Aires que me haga el favor de llamar por teléfono nada más fue la única manera que se me ocurrió pero yo creo que no teníamos ni una ficha para poder hablar por teléfono estábamos en el aeropuerto de Johnson creo este grupo de padres ¿cómo? este grupo de padres de La Plata es el mismo que tenía un programa de radio que mandaba mensajes había sí dentro de ese grupo de padres había gente que tenía que era radio aficionado y se comunicaban puente aéreo al sur no sabía no sé bien cómo era y que del sur se comunicaban con el puente aéreo con Malvinas pero ya te digo la información era era de de teléfono de compuesto este como es este nunca es exacta pero pero bueno era la manera de decir vos sabés que me dijeron de que iban a llegar tal día y entonces vos sabés que ese día mi padre fue y ese día llegamos y ellos habían quedado un grupo de padres se quedaban hasta la noche hasta que llegamos nosotros no sé bien a veces a veces las informaciones se colan por gente conocida por informaciones gente que estaba dentro de las fuerzas nosotros teníamos ahí adentro el hijo de un coronel que no voy a decir tampoco el nombre pero este el padre era coronel del ejército había estado en un conflicto con los azules y los colorados fue retirado con el grado de coronel y el hijo fue a Malvinas hizo servicio de militar con nosotros y el hijo fue a Malvinas estando en Malvinas mirá como es esta anécdota estando en Malvinas él estaba junto con el soldado Mosto en el mismo lugar faltando muy poco enferma la madre grave el padre había un siendo militar en un alto cargo se comunican y lo hace traer de Malvinas vuelve de Malvinas vuelve de Malvinas la madre fallece igual pero a él lo sacan de la isla en un vuelo y a los dos o tres días muere este soldado justo en el mismo lugar donde tendría que haber estado también este este muchacho este soldado amigo de nosotros por eso te digo que a veces había informaciones de gente que que a lo mejor este tenía grado alto dentro de los militares y eso se va de boca en boca se va pasando ¿usted Pablo se siente víctima de si se siente víctima si me siento víctima de los militares argentinos no me victimizo por lo que me pasó pero yo creo que fuimos víctima fuimos víctima de algo fuimos víctima de la dictadura porque a ver ¿cómo te podría decir? si bien el soldado jura defender la patria ¿no es cierto? jura defender la bandera había una ley vos tenés que cumplir un servicio militar por ley yo ya lo había cumplido y después me recorporan de nuevo el profesionalismo son ellos uno les paga el sueldo uno los forma tienen tres años de carrera en militar se forman para una guerra y después cuando le toca la guerra los que mueren son los soldados no hay muchos generales muertos no hay muchos oficiales muertos la mayoría son soldados que en realidad no estás capacitado para eso vos fuiste por una ley y fuiste a cumplir un servicio militar en realidad la capacitación es muy por arriba que te hacen no sos profesional el ejército el ejército de ellos sí eran profesionales pagos muy bien pagos inclusive creo que cuando volvieron de la guerra los que fueron discapacitados o los que estuvieron en combate fueron muy bien remunerizados nosotros no nada el soldado quedó ahí tirado inclusive discriminado basuriado pegado con la dictadura hasta la gente la madre de plaza de mayo han dicho se tenían que haber muerto todos no tenían que haber vuelto ninguno Ebe de Bonafide por ejemplo dijo eso en un reportaje y vos decís ¿con qué derecho esta persona habla así de un soldado que puede haber sido su hijo está cumpliendo una una ley obligatoria nada más una ley obligatoria de hecho cuando se deslogó hoy ya no hay más soldados sino voluntarios hoy cobran un sueldo hoy la capacitación del soldado es diferente ingresás tenés dos años creo de contrato y después si querés seguir seguís y si no te vas a tu casa pero nosotros no cobramos el sueldo era significativo el sueldo de un soldado era significativo yo me acuerdo que te decían el día antes de cobrar te pasaban revista era normal el jefe de intendencia decía bueno todo formarse acá traigan todos los útiles que tengan la brocha afeitar el jabón el cepillo de dientes el casquete todo te hacían poner todo ahí a ver soldado a usted le falta le falta cepillo de dientes anótese lo con cargo cepillo de dientes al soldado le falta la cantimplora resulta que cuando terminabas pasabas por acá le daban a plata de hoy 5 mil pesos porque no nos alcanzaban ni para el viaje y cuando terminaban por allá y pagabas todo no te daban nada o sea que era todo ficticio el sueldo del soldado es ficticio y cuando nos volvimos de Malvinas lo único que nos dieron fue un viático un viático que no me alcanzó para nada no me acuerdo cuánto plata era pero yo creo que no me alcanzó para nada nos dieron un viático por los días de desmovilizado nada más y qué aprendió qué aprendió de la guerra de Malvinas qué aprendí de Malvinas qué aprendí de Malvinas y la camaradería ver la vida de otra manera uno rescata las cosas buenas el compañerismo uno trata de buscarle el lado positivo siempre a estas cosas ¿no es cierto? o sea yo soy muy autoinista si bien en el grupo tengo gente que despotrica totalmente y que todo despotrica y todo lo ve mal uno trata de ver de ver el lado positivo si bien Malvinas no sé si es territorio argentino nosotros no sabíamos no teníamos ni idea dónde quedaba más de lo que uno veía en el mapa ni sabía cuándo se habían descubierto nada más nada más que por lo que decían los libros los kelpers la cantidad de gente que vive yo ¿qué puedo rescatar de Malvinas? como aprendizaje nada más pero la vivencia que uno que ha tenido después que otra cosa una guerra no deja cosas buenas una guerra no deja cosas buenas las cosas buenas que uno obtiene de eso ya te digo la camaradería lo que vos lo que vos podés ver positivamente de lo que ha pasado nada más el resto yo creo que no rescatás cosas buenas de todo eso ¿qué piensa de las películas sobre la guerra de Malvinas? ¿cuál película? porque hay muchas una no las vi otra sí ¿cuáles vio? Los chicos de la guerra con por ejemplo el actor este ¿cómo es? no me sale el nombre pero fue una de las primeras películas que se se inauguró Gastón Paul creo que hizo ¿no? esa iluminado por el fuego ¿no? sí Gastón Paul creo que lo hizo una de las películas Los chicos de la guerra sí sí tratan de contar un poco bien la vivencia pero es como todos a ver vos juntás diez soldados y los diez te van a contar todas cosas diferentes porque no no vivimos todo lo mismo ya todo nos afectó igual hay muchas películas hay muchas películas los chicos de la guerra reflejó un poco lo que fue la dictadura un poco lo que fue la vivencia de que si vos tenías un padre poderoso no 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 ibas a Malvinas y eso ocurrió ocurrió en mi regimiento ocurrió en mi regimiento este seleccionar a dedos vos sí y vos no vos tenés plata vos no vas y vos no tenés nada y vos vas eso pasa y pasó en mi regimiento en esa película de los chicos de la guerra rescaté eso también como gente con poder quería que el hijo vaya o que el hijo no vaya las cosas que se vivieron como se taquearon como pasaron hambre lo que fue Malvinas me parece que esa es iluminado por el fuego ¿no? que esta la película de la que usted habla es iluminados por el fuego iluminados por el fuego creo que sí sí fue esa sí me equivoqué yo de título sí fue una de las primeras películas que pasó después no he visto muchas películas he visto documentales sí documentales por ingleses documentales argentinos y el año pasado que se cumplieron los 40 aniversarios el 40 aniversario ¿usted sintió que había cambiado algo vos sabés que teníamos una ilusión venimos peleando por una ley tenemos un montón de juicios hechos y estamos peleando por un no una ley sino un reconocimiento un reconocimiento por un que fue el 82 hasta el primer reconocimiento esos 10 años que que no estuvimos prácticamente a la vista de nadie escondidos se trató de desmabilizar no se hablaba de Malvinas para nada en los diarios ni nada no te invitaban a un desfile no te invitaban a un programa de televisión no se hablaba de Malvinas 10 años después después empezó a Malvinas yo creo que después se empezó a tener un poco más de reconocimiento de lo que es un soldado nosotros vimos muchas charlas en los colegios hicimos paseos guiados por los museos y eso se llama Malvinasar escribimos un libro muchos escribieron libros hay muchos libros de Malvinas hay muchos documentales y eso parece que no en la televisión pública y que la gente lo vea y hoy se yo creo que esta generación también de escuela han tratado de ingresarle a los chicos y meterle a los chicos también que Malvinas pasó que también fue una guerra que también fue algo más de la historia como San Martín como Belgrano y otras batallas inclusive te invitan pero bueno siempre es en la fecha del 2 de abril del 1 de junio alguna otra que es fecha patria si a mí me invitan yo en realidad hicimos este libro lo 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 hicimos con nuestro dinero y con el apoyo de de la facultad de Loma de Zamora y pero en realidad no lo hicimos con fines económicos yo no vendí nunca un libro yo lo mío se lo regalé todo a todos este no lo hicimos con un fin económico sino con un fin de que quede algo de que se cuente algo esos 11 soldados que trabajamos en PAMI que cuenten su historia que son hay uno de Marina otro de Fuerza Aérea y otro de Ejército otro de de del grupo de Artillería 4 el grupo de Artillería 9 que cuente sus historias y para que quede los libros siempre quedan bueno participamos en la Feria del Libro y fuimos reconocidos a nivel municipal a nivel en Cava se ha declarado en algunos colegios como para cátedra bastante conocido no pensamos que iba a tener tanto tanta fuerza este libro pero fue algo muy bueno muy bueno muy bueno era medio residente yo de escribir un poco el libro y contar mi historia no me gustaba mucho pero pero fue fue algo muy bueno muy positivo muy positivo inclusive yo me enteré de muchas cosas de compañeros míos que trabajando conmigo no la sabía porque a veces no nos contamos todo y en el libro es como que se abrieron un poquito más y yo leyendo el libro me dijo mirá vos este muchacho lo que le pasó a este lo que le pasó a este otro y son compañeros nuestros y que no si bien hablamos de cualquier otra cosa menos de Malvinas o cosas personales ¿no? y cuando su primo Gabriel Mariotto estuvo de de vicegobernador ¿no? sí no le pidió ayuda ayuda para para ustedes los veteranos la en realidad no le pedí ayuda no 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 él hizo hizo cosas hizo cosas sí una de las ayudas que le pedí fue por el edificio que quedó abandonado ahí en La Plata que eso pertenecía a la provincia antiguamente era el edificio de radio y telegrafía de La Plata algo así ese edificio pasó a manos de la nación y se lo cedieron al ejército para poner el comando de la décima brigada que estaba con asiento en Palermo lo trasladaron allá ese edificio después de unos años quedó abandonado la brigada se fue a La Pampa y ese edificio quedó abandonado cuando mi primo estuvo ahí se le dio la idea a uno de los muchachos de poder recuperar ese edificio porque lo veíamos como nuestro y se pidió por intermedio de la gobernación de que ese edificio pase de vuelta a manos del Estado y del Estado a la provincia y de que la provincia se lo ceda a algún establecimiento como un veterano de guerra nosotros pensamos que nos dieron a acceder a nosotros al comando de la décima brigada pero no no nos cedieron a nosotros porque nosotros no éramos nada en realidad somos un grupo de soldados se lo cedieron a la Universidad Tecnológica de La Plata que hoy figura hoy está en figura el centro de investigación de Malvinas ahí el Instituto Malvinas el Instituto Malvinas de investigación y todo eso se recuperó el edificio se pasó bueno él intercedió bastante en eso y otra cosa que intercedió también es que no lo pedí yo tampoco yo no lo pedí lo pidieron otros centros de La Plata como el CECIN y el CECIN y todos esos que trabajan en La Plata lo pidieron ellos yo en realidad tampoco no le pedí nada de los de la del libre libre circulación de los veteranos de guerra por toda la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires después se extendió a nivel nacional hoy los veteranos de guerra pueden circular por las autopistas o por las rutas nacionales sin pagar peaje uno lo ve como una tontería pero yo justamente vine de afuera y me beneficio bastante porque no pague peaje pero primero se hizo para la ciudad de Buenos Aires o sea para la provincia de Buenos Aires nació acá después se extendió a nivel nacional para todas las rutas o sea que bueno eso fue lo que que en realidad ayudó impulsó creo que entre el gobernador y Gabriel que era el vicegobernador no se lo pedí yo ya te lo digo claro fue otra gente ¿los conoce los veteranos del CECIM? sí sí los conocemos sí sí porque estamos siempre en contacto con las marchas por los grupos cuando hacemos por ejemplo en la provincia también hay una legislación que cuando tenés una incapacidad y no trabajás cobras el 50% más de la pensión provincial va a ser una junta médica es un proceso largo lleva su tiempo eso lo impulso también la gente de La Plata el CECIM y hay otro centro más el CEMA la CEMA la CEMA sí este que estamos en contacto con ellos y cuando a lo mejor sale che mirar hay le está por salir la junta médica a un veterano de guerra pero no sabemos la de un domicilio alguien lo conoce sí bueno enseguida nos tenemos en contacto le hacemos llegar la citación de la junta y todo eso sí y a veces en algún asado a veces en alguna inauguración de algún monumento como se hizo en La Plata justamente ahí hicimos un monumento donde fue el comando de la 10a brigada hicimos el monumento se llamó la licitación a gente para que haga el monumento se hizo se puso una placa que la pagamos nosotros la placa con fondos propios donde figuran todos los soldados que fueron a Malvinas donde dicen desde aquí partieron los soldados bueno y ahí están toda la lista de todos los veteranos de guerra que tuvimos en el comando de la 10a brigada pero bueno eso fue cuenta nuestra y nos ayudaron también gente de La Plata ¿qué sintió a fines del año pasado cuando por todas las calles del país argentinos cantaban por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré que bueno muy emocionante la canción fue muy emocionante no había a ver si bien hay canciones pero no justamente para el mundial y justo que ganó Argentina fue emocionante muchachos chicas alguna pregunta José Pablo algo que no le hayamos preguntado que le parezca importante compartir que quede de su historia algo que le faltó decir algo algo que le gustaría decir que no le hayamos preguntado no mirá a ver yo te podría contar muchas cosas esto es para una charla mucho más larga mucho más extensa creo que fue bastante buena pero como mi vida a nivel militancia de veterano de guerra es muy nutrida porque yo milité muchos años hemos hecho muchas cosas hemos colaborado con muchas cosas inclusive lo que se tiene que llegar a hacer ahora y estamos peleando por esto es a nivel trabajo como hay en diferentes establecimientos como el Banco Provincia de dejar el puesto de trabajo a un familiar a un hijo a un familiar que haya fallecido esta chica por ejemplo como me nombrabas hoy del libro de Giorgio que falleció estamos tratando de que la esposa entre a trabajar al PAMI sin embargo no le da mucha importancia estamos tratando de impulsar eso en PAMI para que los soldados o los como yo tantos años de PAMI 41 años si mañana me retiro que que se puesto que en la oficina de veterano de guerra para que lo ocupe un familiar que es más bueno ir a hacerse un trámite a un establecimiento donde te atienda el hijo de un veterano o te atienda un familiar de un veterano ¿no es cierto? bueno eso es también es algo que está pendiente pero que bueno vamos a tratar de terminar pero bueno la charla da para mucho más es muy larga pero yo creo que bastante extensa ¿no es cierto? sí muchas gracias Pablo yo les agradezco mucho a ustedes el interés de poder hacer este documental de quedar esto grabado porque qué mejor de las palabras de un veterano de guerra así que les agradezco muchísimo pero nos quedamos con la incógnita por todo eso que usted dice que tiene para contar y no contó no son anécdotas vivencias charlas cosas que nos han pasado dentro del grupo siempre contamos te acuerdas de tal cosa te acuerdas de tal otra dentro de Malvinas y fuera de Malvinas también hace poquito hicimos una hacemos muchas colaboraciones ayudamos mucha gente somos padrinamos unas escuelas unas en Gualeguaychú que es justamente donde hizo la primaria y la secundaria el soldado mosto apadrinamos la escuela de Santiago del Estero que se llama Rodríguez Mario hace poco fuimos siete camionetas y donamos todo y seguimos donando y llevamos las cosas las cosas no terminan siguen nos juntamos y juntamos plata y juntamos víveres cosas para la gente que necesite familiares de Veteranos de Guerra inclusive escuelas que padrinamos que son muy pobres que tienen nuestro nombre y que tienen por ejemplo en Aminantebrón una plaza tiene el nombre de Rodríguez tendinos que son de Aminantebrón apadrinamos eso vamos todos los años con los familiares con los hermanos ya padres casi no quedan pues son fallecidos y se hace todo una cosa social ¿no? se lleva flores bueno muchas anécdotas pero bueno digo es largo es extenso para charlar muchísimas gracias Pablo por haber venido ya le digo gracias a todos ustedes por esta entrevista y que que mejor que ser contada por gente que haya vivido eso me imagino que han pasado varios ¿no? sí y y han escuchado de todo sí la verdad que sí cosas correctas y cosas incorrectas pero bueno es lo que uno vivió y cómo uno lo siente yo creo que es algo muy personal no todos te van a contar lo mismo y no todos vivieron todo lo mismo el que vivió en un barco el que vivió en un avión o el que vivió en combate cuerpo a cuerpo o el que vivió fuego naval o fuego artillería como nosotros todos tenemos una vivencia totalmente diferente y una visión totalmente diferente políticamente también diferente a lo que fue Malvinas por eso para nosotros es tan importante poder escuchar todas las voces todas las voces es inmenso ¿no? pero tener la posibilidad de no hacer entrevistas solo a un grupo o a un tipo de veterano sino tener la posibilidad de charlar con oficiales suboficiales soldados de las distintas fuerzas de las distintas tradiciones políticas tracciones sociales procedencias geográficas y ese es un objetivo fundamental de este proyecto porque cada uno como usted dice tiene una experiencia que es singularísima y que no no es comparable con la de otro es única no, yo cuento yo a ver a veces escucho y uno escucha y uno que es un Malvinas se da cuenta a veces que se le va un poco la mano y que cuentan muchas películas de Rambo pero bueno es un poco de la imaginación de uno le digo che, no será mucho ¿no habrás tirado demasiado tiro? ¿no la estarás contando con mucha sangre? pero bueno yo creo que es parte de uno de cómo lo ha vivido yo no soy de contar muchas cosas tampoco muy a fondo pero es más o menos lo que uno ha vivido así que bueno de vuelta mil gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias